¡Suscríbete al canal! ¡Humor! ¡Humor! ¡Humor en la mano! El programa que tiene cartas, que tiene humor, que tiene a Germán Peder. Hola Germán. Hola amigo, ¿todo bien? Bien, muy bien. ¿Del 1 al 10? 6. ¿Estás contento? 6. ¿Estás contento porque vino un amigo tuyo? Sí, sí, sí. Estoy ilusionado. ¿Estás ilusionado? Pero ¿cuáles son tus expectativas, Germán? Muy altas. Por lo tanto, la decepción puede ser muy alta. ¿En qué sentido altas? ¿De niveles de entretenimiento? Es reírme, quiero reírme. Ah, bueno, está bien. Esperamos que te rías. Está Alfredito Montes de Oca. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No, no estás abajo, Alfredo. No estás abajo, ¿no? No es un buen lunes. ¿Por qué? ¿Hoy trabajaste mucho? Sí, sí. Siempre trabajo mucho, pero... ¿Tuviste reuniones? Tuve reuniones. En esas reuniones, ¿tuviste desencuentros argumentales? No. No, 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 lo que estás diciendo es así. No, 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 no. Yo te estoy diciendo algo. ¿Tuviste esas? No, no, tuve mucho de decir, bueno, mirá, me parece que esto es así. ¡Apa! Sin un contraargumento del otro lado. ¿Alguna vez en una reunión diste un ultimátum? No, no. La persona... Hola, Haz. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tu lunes? Más o menos, tuve terapia. ¿Lloraste? 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 Estoy llorando. La persona que está a mi derecha, que es mi amigo y es el invitado del día de la fecha, estoy seguro que dio ultimátums en reuniones y es el señor Miguel Granado. Gracias, Miguel. Cuánta energía, Dios. ¿Tiene ultimátums en reuniones? Eh, como diciendo, si no es así me voy. Sí, mil. ¡Mil! Sí, pero siempre esperando a hacer dos pasos y que me digan, vení, vení, vení. ¿Y tuviste la situación de pararte y estar haciendo teclic? Sí, pero es lindo, es como una incertidumbre. Pero en el mercado de pulgas fue, ¿eh? Tipo el de acá. Claro, el regateo. En la época que el mercado de pulgas era el mercado de pulgas, no era un local top de Palermo. Sí, claro. ¿Pero qué vendían? Siete en la mesa, rato, muebles. Claro, muebles. Muebles viejos. Muebles viejos, nuevos, hechos viejos, pero nuevos. Y bueno, siete, no, ¿qué siete? No, me voy. Yo por cuatro y medio o me voy. Me voy y caminar tres pasos, tipo, o no. Y si es no, quedaste como un gil porque vos lo querías ser mueble. Claro, claro. Sí. Aparte de sí, te da vuelta y vuelve al final siete. ¿Alguna vez hiciste la de casero? Eh, me encanta la de casero. No, no, así no. ¿Tanto no? No, tanto no. Tanto no. Pero... Tienes que ser muy pijudo para eso. Muy pijudo. Pero sos así gritón en discusiones. Creo que nunca estuve presente en un lugar donde discutiste de esa manera. No, no, sí, 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 pero gritón en discusiones, sí. Claro, en una discusión de amigos, puede pasar. El pasado lo grito, lindo. No, bueno, pero eso es un discurso. No, no, no. Así se hace como digo yo. No, no, no. ¡Te dicen que no! ¡No, no, no! ¡Me estoy diciendo que no! No, con autoridad no. No, no, yo tampoco. Sí, 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 pelear mi ideal. Sí, sí, como nos pasa todos los días. Sí, sí. Y siempre tengo razón. No. Me juro por mi hija que sí. No. Pero, pero con autoridad, no, no, no. La autoridad me... Uy, yo dicen genial. Me da vergüe. Lo peor que me podés dar es autoridad. Tienes que respaldar eso. No puedes. Nunca me des autoridad porque me... Vos serías un rey despota, Miguel. No, termino en un camaro estampado en Panamericana. Hecho concha. Porque, cará, hay un lugar de negociación que es el Gran Bazar de Estambul, capaz que tú viste, que está todo esto impostado. Sí. Vos vas y negociás supuestamente por una prenda. Perdón, ¿vos estás dando a entender que estuviste en Estambul negociando? Sí, señor. Sí, a ver a Yuchúa, Estambul. ¡Ah, ué! ¿Fuiste a eso? No, no, era el Mundial de Bajé. Bueno, pero pará, está todo arreglado. Claro, entonces, vos vas como turista y te dicen, che, ahí tenés que regatear. Y el turco está así, como dicen, ah, bueno, ahí viene este estúpido, dale, vamos a jugar un ratito, es todo actuado. Ah, pero es actuado. El mercado negro de Dubái pasa lo mismo, tenés que ir a negociar. ¿Y te llevas un pibe si querés? No, en realidad te ponen a 18, lo que vale 9, y te dicen, bajá, 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 bajá. Y ganás psicológicamente. Claro, vos te vas contento y comprás. Igual hay una situación... Y comprás algo que no querías comprar, pero como el flaco te bajó el 50% del origen, decís, bueno, me lo llevé. En esos lugares igual está avalado el regateo. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, mi abuelo regateaba los precios de electrodomésticos en Fravega. Claro, mío también. Bueno, sin éxito, sin éxito. ¿La marca, no? No, con éxito, perdón. Con éxito siempre. No, porque le decía, pero ¿qué le decía? Te lo pago con efectivos acá en el IVA. Y ese tipo de cuestiones. Sí, mi abuelo era igual. Pero a mí lo que me da bronca eso es, vos pasas a Fravega y dices, esta computadora y un precio en el papelito. Y si se la vendiste a ese señor a menos plata, flaco, me estás cagando a mí que estoy del otro lado. Es verdad. Pero eso yo no sé si pasa hoy, Lucas. Sí. No, pasa con eso. Te lo pago en crón. Te lo pago en cash ahora, sin factura. ¿Me das? Y no, te lo pago en 12, te lo pago en 12. A mí me gusta decir la frase tipo, 10, 5. Bueno, dale, te lo compro por 7. ¿Se puede reclamar? Como dar sentado. Vos estás dando el cierre. Sí, la cerrás vos. Sí, vos la cerrás. Bueno, dale, toma 7. Y me ha pasado de decir 100 y cerrar por 12. ¿Sí? Tipo, 5 me dice. Yo le digo, ¿cómo 5? Me vas a decir, te iba a decir 100. Me dice, tengo 12. Bueno, dale, vamos. Es 10 veces menos lo inicial. Y ahí como que se te apaga la kipá, tipo, se te aflige la kipá. Como perdiste, ¿viste? Ay, pero bueno, gracias por venir, Miguel. No, de mucho, de mucho. No, de mucho, muy bueno. ¿Qué hiciste hoy? Hoy estuve todo el día en la cama. ¿Por qué? Porque anoche gomité. Uuuh. Sí, sí, sí. Porque estuve... ¿Vamos o virus? No, 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 no. Si no, no está acá. No, no, pero esos virus que han... Me marié, me hice una mala jugada. ¿En el básquet? En la cama, yo en la cama soy tremendo. Ah, vos sos un león. Sí, me di vuelta rápido. Hay que darse vuelta rápido. Sí, pero me quise dar vuelta en un frame. Como que estaba de un lado y en vez de darme vuelta, de rolar, como que... Tiró hacia arriba. La gusaníe y en el aire me quise dar. Fue tan vicioso, fue tan vicioso. Yo me di vuelta así en la cama. Tipo, botas así y haces... Sí, pero yo lo quise hacer todo en el aire. Vos distribuiste el 180 en un salto. Claro, es un salto intermedio y dar vuelta. Y Romina lo odia con todo su ser. Sí, sí. Me dice, ¿qué estás haciendo? Sí, a mí me pasa. Con Fer. Claro, es como el otro lado hay una mujer. Vos quisiste hacer en uno. Sí. Y ahí, Tuqui, Tuqui. Y ahí, ¿viste cuando estás mareado y no sabés qué posición poner? Porque siempre te mareás igual. Ah. Viste, cuando te mareás tenés, mirás para abajo, mirás para arriba. Estos eran todos los winners. Pa, pa, pa. Entonces, bueno, al baño, ahí como pude, me caí yendo al baño. Uy, durísimo. Parecía Jim Morrison, boludo. Y había comido un pancho. ¿Dijiste mi muerte? ¿Analizaste que era tu muerte en algún momento? No, pero como no, ni siquiera pude ver lo que saqué. Entonces, llegué al baño a abracer el inodoro. ¿Pero tipo agarrándote de las cosas? Sí, pero estoy haciendo aquí. Abracé el inodoro. Y vomitaste. Y sí, pero hacía mucho, viste que una cosa es vomitar porque cuando uno está mal de la panza es hermoso. Y el cuerpo sabio. El cuerpo sabio. El cuerpo es un templo, Miguel. Pero cuando es por mareo, que te genera la náusea, no para después de vomitar, porque seguís teniendo la náusea. Un reliberán. Un reliberán. Bueno, sí, le mandé cositas, pero después todo lo que había comido ya estaba digerido, no estaba listo para salir. Ya estaba renderiadito. Entonces hacía fuerza para arrancar el ceviche. Y el ceviche, y viste que hay cosas que cuando comes, que son peores cuando salís. Sí, sí. El gusto. Salen como... El gin tonic, no sé si alguna vez te pagué. No sé, pero salen como ácidos. Sí, sí. Y no salía, tenía todo el ceviche ahí. Y digo, no, me salió tres luces el ceviche. No lo comité. ¿Ceviche? ¿Habías comido? Sí. Y no lo quería. ¿El curioso? Sí, no está malo eso. Y ya lo cambiaron. Y no sé, bueno, salió. Y bueno, abrió la cama ahí, todo, todo. Jim Morrison. Lavaste los dientes, Miguel. ¿Quién? No. No, no la ve todavía. Y le dije a la jabru... Pero se viene de un barbijo, así que no pasó nada. Le dije a la jabru, atrate arriba que es una noche difícil. Y bueno. ¿Qué opinas, Fernanda, de compartir cama con vos? ¿Cuáles son sus sensaciones? ¿Roncas? ¿Pabeas? ¿Son roncas? Y no lo sé, yo calculo que con el labdor que tengo, sí. ¿Te putea? ¿Por el ronquido? No, pero hay una nube que es durísima. No, pero no quiero, Karen, en stand-up. ¡Miguel! Nunca les pasó, nunca les pasó que... Nunca les pasó que está... No, la de la mañana es siempre que me despierto relajado y siempre se me escapa un pedito. ¡Uy, Miguel! No, pará, es terrible. El cuerpo es sabio, pero es traidor. Y entonces es tipo, yo me enojo yo. Me despierto porque escucho... Pero son chiquitos, pero peor, porque son re re re... Caldosos. Pero no, no, podemos hacer los sonsos, acá ha pasado algo. Sí, esto es Spoo. Y me enojo de impotencia, bien de tóxico. Me enojo con ella. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un tipo... ¡Pero pará! ¿Qué haces? ¿Qué? 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 ¿Cómo, Dios? Mecanismo de defensa total. Sí, sí, y no pasa nada. El tipo se escucha... Y ella, aparte, qué mala, porque ella en vez de hacerse la que no la escucha, hace... ¿No? Y dale, flaca, dejámelo pasar. Dejámelo pasar. Sí, y me enojo... ¡Eh, pero... ¡Pero! ¡Eh, eh! Y me da vergüenza. ¡Uh, ya roncó! ¿Ronquido, babeo? No, 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 todo eso no. Cuando babeás la almohada es terrible, ¿eh? Y para mí a la almohada. Sí, no, pero no digo como asco, digo... No se comparte. Dormiste, moriste un rato, ¿no? Dormiste cuando te levantás y hay baba en la almohada. Sí, es muy de siesta la baba. Sí, sí. Muy de siesta. Transpirado y babeado es hermoso. No, transpirado, no. Es muy bueno. Y bueno, es que dormiste bien. ¿Ah, sí? Sí. Es medio asqueroso, pero oler la baba es... ¿Qué decís? ¿Estás loco? Horrible, horrible. No, la mía. Sí, 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 bueno, la baba... Agarrar la almohada y hacer... No, no, estás ahí y quedó la baba ahí. Te corriste un poco para no temor. Es mucha gata, Rey. Pero entiendo esto. ¿Esto estás diciendo que te cagás cuando te levantás? Ahí no. Cuando la baba te hacen la comisura de los labios como que te paga el labio. Es blanquito. Es blanquito. Es blanquito acá. ¿Eh? Es blanquito. Sí, sí, sí. Y haciendo bien de preceptor de la uva. ¿Y a lo que se le hace acá el babote? No, eso es un buenísimo. Pero todos fuimos alguna vez, ¿eh? No. Todos fuimos sin saberlo. Es una patología de uno. No, boludo. Hay veces que le pasa a todo el mundo en algún momento. Pero he estado en la uva, clases enteras, viendo el profe con la liana ahí, boludo. La liana es muy intelectual. Generalmente lo tiene la gente que habla. Yo me imagino a alguien hablando de filosofía. Y tiene un suéter de llama. Sí, sí, sí. Colla. Sí, sí, sí. Facultad de Humanidades de la uva, Philip Morris y Playa Dice. A mí me pasa a veces que durmiendo me levanto, porque creo que se llama reflujo, si no me equivoco. Te viene como un tiro de ácido, pero no, es una cosa... Espantosa. No, no, porque tipo estoy durmiendo y me levanto. Sí, yo lo digo. Es como que un fuego, ¿te pasó una vez? Reflujo gastroesofágico. Pero fuego no es asqueroso, es doloroso, es rarísimo. Sí, sí. Y aparte de esa me pasa a veces. Era resentido toda la vida. Porque aparte vos que comes bien, ¿no? A las noches, le pasa a las noches de comer nueve empanadas. Él come como si, como esos 15 días de gesel cuando tenías 15 días. Sí, boludo, no se puede comer así toda la vida. Y botella cortada, gesel. Pero que ya, vos... Miran esa, en la bandejita de cartón. ¿Cuántas veces por semana comes ensalada, Miguel? Todos los días, la guarnición. No. Sí, es la guarnición. ¿Vos comes todos los días guarnición con ensalada? La guarnición puede ser la guarnición de una pizza de provolone y chinchulines con ensalada. Siempre es la guarnición. ¿Papas fritas no come guarnición nunca? ¿Y cuando como cosas que ameriten papas fritas? Bife de chorizo. Pero, por ejemplo, vos, Germán, te pedís una ensalada de César. ¿En restaurantes? ¿En qué? ¿En tu vida? En ese restaurante enemista que Germán nos lleva siempre. Sí. Yo pido una ensalada de César con papas fritas. No se las pongo adentro de papas fritas. No, no, pero está bien, ese es tu menú, es verdad. Sí, sí. No, yo como ensalada de tomate muchos días. De verdad te digo, de cherries. ¿Tomate solo? Sí. ¿Con rúcula? Ocasionalmente lechuga, pero muy pocas veces. ¡Qué vida de mierda! Pero no, 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 el tomate cherry con lechuga no, va con rúcula. Eh, no, no probé nunca la rúcula, Fredito. ¿No? Me gustaría tener rúcula. Pero nunca probaste la rúcula. Pará que al centro va a seguir, va a buscarla. No, boludo, ahora me va a reventar un motoquero. Pero nunca, ¿nunca probaste rúcula en tu vida? Creo que no. Hay muchos productos que no probé. ¿Qué producto, boludo? ¿Qué suena? ¿Qué es esto? No, se prendió solo el celular de Miguel. No, no se prendió solo, se me... Es el programa eso. Claro, es el inicio del programa. Había puesto el inicio del programa en Vorterix, en el YouTube, y no bajó el volumen. ¡Qué boludo! Y ya. Y se disparó. Lo estoy atiendo a Fernando en el partido. ¿Cómo? Con el teléfono en mi. Ah, sí, el otro día estábamos jugando al básquet y Miguel le dijo a su asistente, Germán Beder, ¿no me atendés? Su falta de profesionalismo está ahí que él, durante los partidos, chequea el teléfono de manera permanente. No se puede conseguir rúcula para que la pruebe. Estaba pensando lo mismo, estaba pensando... Exactamente ahora. Pero vas a probar. Sí, sí, pero... Oliva y con ajito. Ah, ¿qué ajito? ¿Qué ajito? Oliva, sal y acheto. Oliva, sal y acheto. Es una gran ensalada. Es traidoral, igual que la cega, la espinaca y demás, ¿eh? Son verduras que vos las compras todas radiante y todas grandes. En 15 minutos. Le tirás dos chorritos a la preparada y te queda una poronguita así. Es una pic. Pero la celga es como de goma eva, ¿viste? La celga es una espinaca. La celga es la más tímida de todas. En cuanto le hacé alguna cosita, ya se achica toda. ¿Y raicheta? No, es una mierda. Oh, no, raicheta con ajo, gran ensalada de los 90. Es medio horrible. Es ácida, es horrible. Es amarga. Eso. Es raicheta. Lo que no puedo y que aparte tiene un muy mal día después, la remolacha. Nunca comí remolacha en mi vida porque me da en qué sentido mal día después. Es igual al choclo. La remolacha es igual al choclo. No, lo que pasa es que la remolacha es así. Ojo para el atallero. Uy, tengo que ir al médico. Claro. Sí, pero el color. Y aparte dice que haces piso, ¿no? No, es terrible. Pero a mí no me gusta. No pruebo alimentos que su contextura... Que su contextura no me atrae, ¿entendés? Por ejemplo, nunca comí palmitos en mi vida. Porque morder el palmito es medio... De banco, ¿eh? De banco. No, que es pelotudo. Los que piden pizza con palmitos... Oh, por favor. ¿En los 90 dónde estaba cuando comía palmitos con salsa? Era tan solo un niño. No había nacido. Pero tenía compañeros que comían palmitos con salsa. Palmitos con salsa. Sí, palmitos con salsa. Pero es medio como un snack. Bueno, muy menemista. Sí, muy menemista. Aparte era como top. Y el costo es el pescado canicama. Canicama. Eso es un asco. También no lo como por lo mismo. Pero después hay verduras que son primas o hermanas o lo que sea entre sí. Por ejemplo, pepino. No me gusta. Pero ¿cómo sabés? Porque lo he probado en McDonald's. Vos sos el boludo en McDonald's el pepino. Se lo sacás. ¡Qué pelotudo! ¡Dios! ¡Dios! Ahora está muy de moda el gin tonic el pepino. Es que el pepino ese de McDonald's... En moleta cuando dicen, es refrescante, pone de hielo. Pero pará, también. Pero el pepino que vos probás en la casa de comida rápida está hecho picle. Claro. En cambio, el pepino en sí, vos lo probás en una bebida. ¿Sabés dónde lo comíes? Es como un yogur. Viste que a veces la comida griega viene con yogur sin sabor, ese pepino. Y ahí lo puedo comer porque es un pedacito, pero... Pero el pepino es como un melón. Es una manzana. Tiene esa contextura. Se larga el melón igual, ¿eh? No, loco. ¿Vos qué es este lugar? Es un pabellón. El melón es lo más noble que hay. El melón es lo más noble. ¿Vos comés melón con jamón? ¿Qué dices? A mí me gusta el melón. No, no. A mí te habla de majule. El cantero de majule. Miguel, excentricidades que vivís en la época del menemato. Uy, claro. Con tu padre disfrutándolo. Con tu padre disfrutándolo. No, las mieles totales. Un hijo del menemismo. Un hijo del menemismo. Fuiste a Disney. Y nieto del menemismo. De un día para otro. A Disney y de un día para otro. Más nieto de menemista que... Que padre. Que hijo. Que hijo. Más nieto de menemista que hijo. Pará, año 95. El sumum del menemismo. Estrenó Toy Story. Queda. Y estrenó Toy Story. Yo tenía nueve. Nueve. ¿Y te acordás de ver Toy Story? Mi viejo ya vivía acá. Ya vivía en Buenos Aires. Y fuimos a ver a Toy Story al Alto Palermo. Pero había... Sí, me reacuerdo. Sí, sí. Fue una... Qué lindo. ¡Oh! ¿Sabés cómo? Es lo que decíamos... No sé si lo hablamos con ustedes, pero... ¿Cómo? Nosotros tendríamos que haber vivido la música a los 80 en vivo. O sea, que nuestra adolescencia sea ir a ver a Virus. Claro. Y el laburo que tenemos en los 90. Ah, eso coincido 100.000%. O sea, somos privilegiados, ¿no? Bueno, tu viejo vivió bastante de eso. Sí, por eso. Ese era el top. Sí. Eso sí, sí. Pero distinto, porque en esa época... Que te paguen una Story en los 90. Eso. Eso. Sí, sí, Miguelito. Eso. Que en la época no había existido eso en los 90. No, todo pasaba por otro lado. Bueno. ¿Habría buena música sonando hoy? Se la llevaba a otro. Todavía habría buena música sonando hoy y nosotros estaríamos en la crema. ¿A vos te hubieras? Robedra ahí en un camarito. En un camarito. ¿Te gustaría comprarte un auto gigante? ¿O andarías con una Ferrari? No. No, no. ¿Cuál es el auto si yo te digo hoy, bueno, voy a ir a buscar el mejor auto que quiero en mi vida? ¿Qué agarrarías? Una Ram. No, la Ram no. ¿Un Jeep quiere? La Ram es muy de pito corto. Sí, por eso. Pero para mí hay camionetas que son una grasada, depende de quién las use. Para mí no, es así. Está bien, Miguelito. No es lo mismo que de una Ram se baje Cocosili, que de una Ram se baje el que hace Iván Drago en Rocky. Ah, sí. Bueno, entonces es diferente. Pero entonces no. Cocosili. Es la misma Ram, es la misma camioneta. Sí, pero no es lo mismo que de un Camaro se baje Griezmann. Sí. O que se baje Chiche Gelblum. Sí, te da razón. Pero igual es muy injusto con Chiche, porque Chiche aspiracionalmente intenta ser Griezmann y vos lo mirás y le decís, aunque te compres un Camaro, Chiche. Exacto. No es aspiracional. Sí. Cocosili se baja con el pelo mojado o sin el pelo mojado porque es clave para abajo. Húmedo. 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 Siempre húmedo. Bueno, dentro de ese Canon, ¿cuál es el auto que te queda a vos? ¿Tiene que ser una grasada excéntrica? No, no, no. Algo que vos... La rabia es muy de narco. Yo te digo, elegí el... Por ejemplo, esas camionetas gigantes, ordinarias, grandotas, raptors y demás, a Luciano Castro le quedan increíbles. ¿Vos decís? Tiene esas camionetas. Es más, debería manejarla en cuero nada más. Exacto. Se baja con una remera lisa. Vos alguna vez en tu vida te pusiste una remera lisa. Y muy poco. Blanca. Compartimos lo mismo. Muy poco. Un heladero de la Ferrere. Pero... Y el pivaco... Pero pará, es una prenda. Que si sos flaco es una hermosura, ¿eh? A Griezmann. ¿Cómo le queda a Griezmann? Pero no solo Griezmann. Alguien simplemente delgado. Claro. Ya... Luciano Furtado, Mico de Alessandro. Es de Skater, Tony Hawk. Claro. Bueno, el cual me gustaría... ¿Qué auto me gustaría tener hoy? La última Range Rover Evoque. Uh, ¿qué es eso? No, no sé. Ah, sí. Pero está acá. Es normal. Sí, normal sale a 120.000 dólares. No, digo... Yo, por ejemplo... Yo tengo un Tesla. No es una grasa. Ya. Sí, eso sí. Uh, este está... Pero el Tesla no es tan ambicioso. ¿Lo viste adentro? Sí, obvio. Adentro tiene una pantalla gigante. En... En... En Europa se consigue. En Londres se consigue. Sí, pasé el 20. Ahora, y por eso me lo marcó 22 veces, la usan solo los Uber. Mira. No, no, no. Bueno, hay una camioneta... Yo tengo seis departamentos en New York. Ah, ¿sí? Hay una frente al Central Park que todos conocemos. Bueno, sí. El donde vio a la empleada. Ahí está. Ah, está buenísimo. Ah, bueno. No sos ningún pagote. ¿Sabés que lo tenía esta? La he manejado. Roberto Boni. ¿En serio? No, eh... Bonal. Jeice. Claro, esta de futbolista también. Es muy de futbolista. Depende que... Sí, depende. Es muy de futbolista. Pero esa ya se la bajó a Miguel, por ejemplo. Esta la bajé... No, no, no. La he manejado porque en una época era muy de ir a los lugares a pedir... No, espera, esta me va a probar una semanita, me interesa la Range. ¿En serio? La puedo probar, sí. Y me ha prestado una gran Cherokee. ¿Ya siendo conocido? Sí, sí, pero justamente por eso aprovechaba eso. Y andabas una semana con esta y la volvía. ¿Y en esa la tuviste una semana? Una semana. ¿Y? ¿Sabés lo que tira? ¿Pero qué? ¿En qué? ¿En Cabildo iba a dar? No, a las dos de la mañana... O sea, primero, fui hasta Zárate. ¡Sí! ¡Uy, sí, qué rico! Gracias. Fui hasta Zárate. Es el momento de Bede. Y la gran Cherokee V8, 5.7. ¿La tuviste? Es aprobada, ¿eh? Y no te daban un... Escuchá, el rugir del V8 deja entrar. Pará, pará, que le vamos a dar un lugar especial a eso. Sí, sí, pero no sé ahora. No, no, no la estamos hablando con... La gran Cherokee V8, 5.7, bueno, y tiene en el... No me olvido más, el manualcito de la guantera dice... Porque hacía mucho ruido adelante y yo digo, ¿qué es este ruido? Era el V8. Anda mal. Era... El V8. ¿Qué tipo para escalar? Sí, exacto. Y lo abrís y cuando lo abrís, el manualcito dice, el rugir del V8 se deja escuchar en el habitáculo para deleite del conducto. ¡Oh! ¡No! Pero no son de ciudad. Una justificación berreta de por qué se van a... Está la anécdota de Maradona pidiendo el estéreo en la Ferrari. Sí. Y que lo miraban como diciendo, flaco, acá se escucha el motor nada más. Claro. No, este es un vehículo de... Bueno, una Ferrari me gustaría tener, ¿eh? El otro día soñé que un futbolista me regalaba una Ferrari. Pero para usarla acá. Sin nombre y apellido porque, o sea, yo sabía en mi sueño que él era un futbolista y venía un día... Me dice. ¿Viste esas anécdotas de tipo Maradona que a él le dice a alguien, tomá, boludo, tomá, ¿no? Cadena de favores. Ah, claro. Tomá. Bueno, soñé eso y me levanté y no estaba mi Ferrari, pero yo estaba... ¿Dónde estabas viviendo? ¿En Argentina o en Miami? No, acá, acá, acá. Estaba convencido que tenías la Ferrari. Me levanté y me di cuenta que estaba entusiasmado por tener la Ferrari. No era algo de, bueno, me dieron una Ferrari. No era una cosa de la Ferrari. Alguna vez Frank Sinatra dijo... A ver. Alguna vez Frank Sinatra dijo que el que quiere ser, se compra una Ferrari. El que ya es, se compra una Lamborghini. Ah, bueno. Ese era Roll Roy. Tenía chivo con Lamborghini. No, no, no. Sí, sí, Frank Sinatra. La Ferrari y Lamborghini son competencia. Pero no me da Sinatra. Por ahí con Roll Royce te la compraba con tubo. Es verdad. No, pero porque están hoy... Y en realidad el creador de Lamborghini era un mecánico de tractores. Ajá. Mirá. Y una vez usó la Ferrari y fue y le dijo a Enzo Ferrari, che, esto es una poronga. ¿Pero cómo sabe tanto de autos? Porque sabe muchísimo de todo. Me gusta, me gusta. Sin otra es lindo. Lambo, gracias. Uh, la hizo teta. Esto lo vimos cuando estuvieron de viaje. Por pelotudo. ¿Quién es? No, es un desconocido. ¿No es Vidal? El chiste es que le habíamos chocado a la Ferrari. ¿Cómo? Arturo Vidal, borracho, en Copa América 2015. A Nacho Vidal conozco yo. Sí. Miguel le pudo usar a Ferrari. Perdón, el estúpido ese de mierda del rusito que te gusta a vos. Sí, tiene. ¿De dónde saca la guita? No sé, dicen que la familia. Pero ¿qué es la familia que hace? No, me parece... A mí Paván, cuando me consiguió el saludo de Hasbulla, me dijo que todo lo que es con Hasbulla se habla con la familia de él. Con Furgan. Pero las familias son tipo sus primos, su gente. Sí, como todas las familias. No. Su papá, su mamá, ¿viste? Pero, no, no. Mi familia me junta los domingos. Estos son tipo amigos que andan. Su harem. Y dice que con él se habla todo de la parte de dinero y qué sé yo. ¿Dinero de qué? ¿Qué hace? Tiene muchísima... Primero tiene muchísimo carisma. Pero pará, el carisma no... Sí, bueno, sí se puede capitalizar. Sí, por supuesto. Ovi de tu carisma. Además de tu capacidad de hacer gracias. Sí, de mi talento, de mi artística, de mi arte. Pero ¿no ves en el carisma un talento? Pero este muchacho... Sí. Es innato. Es innato. Con todo herpes acá. O sea, de última, ¿hace algo? No sé, hay muchos streamers que tienen carisma y son conocidos por carismáticos. Y ven él también. No, él le va... Ustedes le están festejando. Por favor, están vendiendo cositas. Se acerca el enano así con todo herpes acá y todo el enano. Y le pega a uno y hace... No asumen... Claro. No asumen que se ríen. Estás y te pedimos que los públicos son monos por lo que hacen. Es su enanismo. Exacto. No, es gracioso por ser enano. De la pelea muerta. Jagula no es jagula por ser enano. Su único talento es ese. No, no. No, ni siquiera talento. Si fue la Klischko, no te reyes, boludo. Vamos al coto de San Martín y Juan de Justo. Y agarrás un repositor y le decís que le pegan a los amigos en la cara. Sí. Y no te va a dar gracia. Porque no lo va a hacer con el mismo carisma que lo hace jagula. No, el carisma es gracioso porque es un enano que le pegan a los amigos. No, es así. Te la peleaba muerta. Qué bonito. Y lleno de... El enanito de Susana Jiménez que decía... Nelson. Sí. No tenía ningún carisma. Lo que... Ese era un enanito sin nada. Ese es el que dijo Coppola... Un enanito vacío. El que Coppola dijo... El enanito quería ser lo mismo que nosotros. Lo hablamos el viernes. Bueno. Había otro enano, el turco. Ese no tiene tanto carisma. Es más malo ese. Lo conocés seguro. El intermedio anda dando vueltas, un narigón que pega y se va corriendo. Sí, ese. Ese también tiene guita. Acá mucha gente está... Tiene razón. Me están dando una razón. Gracias. ¿En qué? ¿Con lo de jagula? Con lo de jagula. El enano con arpes. No, pero no. Se dice talla baja, ¿no? Se dice enano. Sí, se dice talla baja y salió un campeón hace el otro día. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. No, Luki. Ahí ese punto te suelto la mano. Pero no tienen... Este enano es famoso también. Ese es el enano. Perdón, este... Pero igual no... Uy, mirá este. Coscoya. Algo así se llama. Es medio violento. Este es medio violento. La ribanca. Este es millonario también. La cara de asesino tiene este. Hincha del Campsoport. Este es más atlético. Más agresivo. Más atlético. ¿Ves que este no tiene carisma? Sí, boludo, tiene carisma. El otro porque tiene cara de brazo. Este tiene cara de... Este es malo. Ninguno de los dos tiene gracia. No, no. Pará. Bueno, sí. Gracias. Ahí lo bajo a Miguel en cuanto a que se ríen de su nanismo disfrazado del carisma. ¡No! Y el enano este nos reímos de su... Que es malo. En un cuerpo pequeño. Pero si fuese alto y me dice 1,50. No. Lo cagas a palo. Vamos a un ejemplo. Brian Bulley. Sí. En el marginal. Es talentoso, es actor. Claro. Él no es carismático, es actor. Claro. Tiene talento. Sí. Talento si no existe otra cosa. No, no. Vos tenés que definir... Mirá, para seguir esta charla, Miguel, me vas a tener que definir qué es el talento. Bueno. Raudamente, eh. Bueno. Oye, Siri. Uh, no traje el cosa. Para qué era el talento. Siempre en las discusiones... Mirá, ahí está. ¿Qué es el talento? Te lo voy a decir. No. Primero. Mirá lo que es el más grande de todos. ¿No te pasa? ¿Querés que abramos la discusión? Sí, por favor, Miguel. No, sacame el pelotudo, eh. A ver. ¿Por qué no pones a Jim Carrey cantando I Am The Walrus? Es el más grande. Pone a Jim Carrey cantando I Am The Walrus. Yo soy la morsa. ¿Cómo da órdenes, Miguel, para hacer su primera jornada en el programa? ¿Cómo estás, Ophobich, no? Mirá, revolvé, dale. Mirá, mirá, ponelo, boludo. Ahí voy, ahí voy. Abrir la discusión. Mirálo, mirálo. ¿Está pintando la capilla de Sixtina? No, está sentado en la guantera. Mirá, con un gorrito. Siento un tipazo. Mirá, no hace nada. No es que hace malabares. Es absolutamente cierto. Mirá, mirá, mirá. Como se ríe. Es el más grande, Miguel. Mirá como se ríe. De hecho, de hecho. Mirá, mirá acá cómo aplaude. Creo que este es de los primeros videos que todos decían, este bebé con cara de que hace cosas de grande. ¿Qué te ríes, pelotudo? Mirá, mirá. Le está dando una masita a un mono. ¿Cuál es el brazo? Yo también hago esa risa. El aplauso fue bueno. El aplauso fue bueno. ¿Qué valorás, boludo? ¿Qué están valorando de ese tipo? Es una acción de un adulto en un cuerpo. Pero eso se llama encarimático. Eso se llama burla. No, Miguel. No sabes, pelotudo. ¿Qué es esto? Dice, especial capacidad intelectual o aptitud de una persona que tiene, para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Sí, perfecto. Eso es. No, pero ojo. No, yo tampoco. Hay mucha gente que sabe hacer cosas muy bien y no es talento. Lo aprendió por repetición. Sí. Por ejemplo, hay gente que toca muy bien la guitarra y no tiene talento para tocar la guitarra. Simplemente aprendió a hacer... Hoy vimos un video de María Becerra. Y que vale más el que tiene la facilidad de aprender. No, el talento. ¿Cuál es el talento? A ver, si vos te aprendes... No, el talento innato y el talento aprendido. Sí, exacto. Existe. No, pero vos, a ver, si vos te aprendés de memoria una escala en la guitarra y repetís siempre esa guitarra y repetís eso, no tiene un talento, simplemente aprendió de memoria. Y lo otro como es. Tiene una memoria. Está bien, pero si lo hace bien, es talento también. Sí, el que tiene memoria no es un talento. No, pero ponele... No es inteligencia. Todo puede ser reducido. En un deporte hay alguien con talento, pero lo trabaja, lo trabaja, lo trabaja, lo trabaja tanto que termina siendo un súper talento. Sí, pero nació con talento. Messi nació con un talento y lo descubrió. Javier, pero Ronaldo, es la comparación de siempre, ¿no? Ronaldo versus Messi. Sí, sí. Ronaldo tiene talento, pero trabaja mucho más por ahí que Messi, que nació con un talento menos trabajado. Eso es ser inteligente. Si al talento le suma inteligencia, sos Messi. Bueno. Es así. Eso es ser inteligente. Este forro no tiene ningún tipo de talento. Es gracioso. Es gracioso. Lo que está diciendo... El que es gracioso y tiene talento es Mr. Bean, Benigil, Lotré Chiflado. Pero ¿cómo sabés que ellos no lo aprendieron por repetición? Haciéndolo, 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 haciéndolo. No, pero ¿por qué vos no seas boludo? Vos me va a querer discutir, pero vos sabés que... No, boludo, te estoy hablando en serio. Vos sabés cómo es. Yo creo que hay gente que le cuesta más aprender y le cuesta menos aprender. Y hay gente que trae en sí un talento innato, pero no creo... Hay mucha gente... Igual todos coincidimos en que si Jajula midiera un metro sesenta, no te reirías. Sí, sí, sí. Sería Franco Massini, ¿no te haría ganas? No, no, yo no coincido con eso. No te reirías. ¿Y vos te reirías, Franco Massini? De la misma manera que me río de Miguel. No, bueno, vos te estás riendo porque yo tengo una condición de obesidad. Sí. Y me faltan tres dientes. Es así. No. Pero lo que yo te digo es que eso, para mí el talento es lo único que queda. Si termina Instagram, quedan los que tienen talento. ¿Termina cosas? Pero vos confundís talento con oficio, Miguel. No, oficio. No, porque hay gente que sabe oficio. Yo, por ejemplo, fui a Escuela Técnica. Tocar la guitarra no es lo mismo un músico que un artista, ya lo hablamos, para mí. Y hay gente que toca la guitarra que no es talentosa. Claro. ¿Y cómo sería? Y sería que aprendiste a tocar sol, mi menor, do, re, tocás el oso. Y acompañás en una banda. Y el talentoso que lo hace es como un oído absoluto. No, porque eso es una condición tener oído absoluto. ¿Y entonces qué es el talento? El talentoso es que con el recurso aprendido. A ver, ¿quién es el que trasciende? El que rompe para crear algo nuevo. El que rompe la cáscara para crear algo nuevo. Ahí voy coincidiendo en lo que es el talento. Entonces, el que tiene talento agarra el oficio. Ejemplo, vos podés saber el oficio de la carpintería. Sí, pero no vas a hacer una nueva silla con tres patas. No vas a hacer chepeto. Exactamente. Y el talento es, con lo que aprendiste, construir desde ahí. Entonces, ahí Jim Carrey no está siendo talentoso porque está cantando una canción que no es de él y está cantando. Ya sé, pero es un abanico de talento este muchacho. Ah, bueno, está bien. Para mí sabe muy bien oficios y es muy talentoso. Pero saber un oficio no es... ¿Qué oficio? ¿Qué oficio es un mecánico, no Jim Carrey? Boludo, cantar es un oficio. La marcha es un oficio. El mago sin pija, va a ver, contanos. Yo traje mi truco. Es el mago sin pija. Erojante, erojante, mire, erojante. No había tenido la dicha de conocer este señor. Es el mago sin pija. Podés ser el padrino. El chiste es solo el nombre o hay un algo atrás. No, es solo el nombre. Es solo el nombre y manijearlo. Mago sin pija. Es un mago sin pija. Nuestro programa es esto. Perdón, es un iceberg sin parte de abajo. Sin parte de abajo. Exactamente. Me encanta. Es como un conito Habana flotando, digamos. Y un día se va a un día. Pero mostrarlo, cada vez más, mostrar que no hay nada abajo. No hunde ningún Titanic. No, no, no. El Titanic lo choca y se corre. Es tan solo una boya. Y sigue. Eli, como el almirante Irizar. Exacto. Aplauso. Es el mago sin pija. Se participó en el conflicto armado de la Mariela. Es el estilo y miel. Vamos a... ¿Qué hacemos? ¿La pausa o prueba? No. Bueno. Me están... Ah, bueno, bueno. Está bien. Vamos a hacer la primera pausa del día de la fecha y después viene con cosas increíbles como Germán comiendo rúcula. Miguel dijo que tiene un juego. No, yo quiero hacer... ¿Tenés juego? Les quiero pedir un favor para hacer. Por favor. Pero quiero que me remen una cosa. Sí, Miguel. Y después cuando... ¿Está vendido? No, no. Quiero tirar como si hubiese tirado la aposta todas las posibilidades del final de la NBA y después cuando, depende de quién sea, subo ese. Sí, es bueno. Dale. Es buenísimo. No me lo roben, Miguel. Ya lo hiciste ayer en Twitter. No es algo revolucionario. Pero con video y le voy a... Y le voy a... Voy a compartirlo con ustedes. Ah, bueno. Recontra pelotudo. Vamos a ir a la pausa. Vamos a escuchar de Miku Sierra haciendo sin permiso. Voy a mandar su audio de WhatsApp para Miguelito Granados al 1140-419660, ¿eh? Ahora venimos con más pan en la mano, che. Y del stream a Vorterix. Luquitas Rodríguez. Y Daz. Mirá vos, se escuchó todo al aire. Ahora mañana va a ir una tunda y la cunda de personas a tu casa. ¿Qué es ese mono? Ese mono es mío. Me gustan los monos. Un bruto monaco, ¿no? Ven, ven, ven. Sele en el cuellito, sele en el cuellito. Ahora te vas a contar. Tenés más bicho. Iota. Alto a chigueti, que mono es. No, me encanta. ¿Cuál es tu animal favorito, Miguel? ¿Eh? ¿Tu animal favorito? Uy, qué buena pregunta. Uy, nos sacaste una pregunta del ping-pong. Ah, sí. No, no sé. Tigre. Creo que nunca dijiste. No te tengo escuchado. Perro. ¿Me dejás pensarlo? Por favor, Miguel, tómate tu tiempo. Acá la gente está para esperar. Quedate tranquilo. Mientras tanto, puede Germancito comer por primera vez la rúcula en un momento histórico. La pantera. ¿La pantera? Sí. Pero te... Bruto panterón sigiloso. Sí. ¿Viste que dicen que tu animal favorito? Pará, eh. Pará, pará. Pero pelotudo. Menos suspenso televisivo. No, no sé si le va algo. El ganador es, Claudio. Sí. El ganador es el señor Gutiérrez. Increíble. El del escribano. Increíble. Escuchame, pará. ¿Qué tienes? Pará. Eh, nene. ¿Qué te criaste? ¿Viendo qué? ¿Una caja o la tele vos? Pará, boludo, pará. ¿Qué le pusiste, Jambín? Le puse aceite y vinagre porque es lo que había dentro. ¿Te gusta el aceite y el vinagre? Puede decirlo. ¿Me dijo tu tío que te anda gustando el aceite y el vinagre? No me gusta el vinagre. No, no. Recortan el croma. Ya está, loco. Pará, voy a probarlo con lo que haya. Ojo, recortan el croma y la cosa y se va a ver cuando en la boca. Mirá, mira. ¿Viole esta, violeta? No, no, no. Para el otro lado. Se va lo para allá, Germán. Ah, ahí, acá, acá, acá. Es lo mismo. Es lo mismo. Ah, es lo mismo. Recorta. Bueno, ya está. Pruebo. Es radiactiva. No, es remolacha. Saborea, pone caras. Es lo más peor que me miré. A ver, caras. No. ¿Cómo me probaste la argolla de mi suegro? Sí. Creo que alguna vez ya he probado esto. Sí. ¿Eh? Alguna vez la he probado. ¿Has visto una memoria emotiva ahí? Sí. ¿Pero no te gustó? Me suena haberla probado en la web. No, no, no me gustó para nada. Pero capaz le falta sal. Igual el 7 de la tarde. No, es todo lo que es de la tierra. No, está buenísima encima. ¿Cómo? ¿Qué poco respetan acá? Pero pará, ¿por qué, Miguel? El planeta es una garcha, Miguel. No, no, yo me puedo ir. Y sí, aparte yo sé de tu activismo. Bueno, vos sabés lo que es la compromiso que yo tengo. Y claro. Desde Greta Thunberg hasta Brad Pitt. Bueno. Leo DiCaprio. Greta, qué linda Greta Thunberg, ¿eh? Es Oklahoma, ¿no? O Oklahoma-Greta Thunberg. Exactamente. ¿Me ayudan? ¿Para dónde llevamos la nota? ¿Para dónde llevamos la nota? Antes te quiero preguntar algo y cerrar el tema comida. Vos en algún momento, ¿pensás ampliar tus comidas? Lo estoy haciendo, querido. Pero dale, Ger. Lo estoy haciendo. 39, son 39 las primaveras. La milanesa de pollo hace un par de años y ahora como permanentemente milanesa de pollo. Son 39 las primaveras. ¿Qué debería probar para vos? ¿Qué debería sumar? La tarta me gustaría sumar. No, la tarta. Salsas. No comes tarta. ¿Tartas no comes? Y creo que es un alimento que me resolvería momentos. Qué grupo de mierda este, por favor. Igual la tarta es una comida para salir del paso. Salsas. ¿Por eso? Es una comida que decís, no tengo nada, tarta. Bueno, pero al mediodía serviría. Sí, sí. Yo al no almuerzo, boludo. Podés comer cuatro días seguidos, tarta de mierda, ¿no? No comes salsas. No, no como salsas. Tenés que incorporar una. ¿Por qué? De acá a fin de año. Tenés que incorporar una salsa. No, ese es río. La tarta de panadería, esa ancha queda. Es un asco. Que da. Dios. Un pescadito más, un pescadito más. Sí. Comedor Los Piletones. ¿Qué pescadito? Y sumar un pescadito extra. De mar, porque los de arriba son flojos. Bueno. Navadejo. Navadejito. No, no. Lenguado. Porque es algo sano, hermano. Ellos lo que quieren comprar son cosas sanas ahora que están en la ruta. Ah. No, vos tenés que... Bueno, igual yo no me voy a perder el tiempo. No me voy a perder el tiempo. ¿Qué? Ja, ja. Yo manejo aplicaciones para otro software. ¿Ah, sí? Sí, ustedes están con el software viejo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sos un adelantado. Sí, se lo estoy subestimando a propósito, ¿viste? Pero no podés, boludo. La vida es muy corta como para comer como un idiota de 14 años. Vos tenés que comer... La vida también es corta, vos te fumás 150 cigarrillos por día. ¡Hazle los tetas yo mismo! Por eso mismo. Por eso. Por eso. Cuando llegue al final de la vida, voy a decir, mirá cómo llegué, de refilón, coleando el auto, pisando, tirando barro. La disfruto, boludo. ¿Cómo vas a comer mi naranja de pollo todos los días? Ni en el marginal comen así. Por Dios, Germán. Sabores, man. Sabores. Desconado. Sabores, man. Sabores, man. Sabores. ¿Pero cuánto fumás? ¿Fumás mucho? 150 cigarrillos por día. Hoy no fumé. 150 cigarrillos por día. No le sentís el gusto a nada, Miguel, entonces. Bueno, pero... Decidido. Dejá del pucho. Decidido. Esa es excepción. Su excepción es para gente. Decidido. Dejá del pucho. ¡Eh, eh, eh! Dejá el pucho, Miguel. No cubo, va. ¿Qué es Queen? ¿Por cuánta plata dejás el pucho? No, yo lo quiero dejar gratis, el pucho. No, bueno, ya sé. Pero ¿por cuánta plata es el decisión? Bueno, loco, no puedo ser tan boludo. Ya está. Me acaban de incentivar con dinero suficiente. Hoy no fumé y voy a aprovechar y no voy a... Hoy es tu último día. O sea, vos nunca más vas a fumar un pucho de pucho. Hoy ni fumé ni me pasé. Pero fumaste el último sin siquiera saber que era el último. Anoche, 2 de la mañana. Y yo... Hay que pasar a la pasturación ya. De acá que termino de toco. Llega. Sí, porque pasó así. Te repito, justamente. No, hoy dejo todo. Hoy dejo todo. Y es muy loco, porque los lunes... Porque vomitaste, ¿no? Sí, pero comí y me serpé la harina. Ah. Pasaba y venía una harinita y... Sí, sí, se reemplaza, ¿eh? Ahí se reemplaza. Si dejas el pucho, reemplaza. Pasito de chino. Pero has dejado el pucho. Sí, 6 meses. ¿6 meses? Sí, y volví. ¿Cómo fumás? Fumé mucho. Bien. De hecho, esta canción es mía. Él dejó el pucho en una secta de este estilo. No, no lo dejé. ¿Cómo se llamaba? Los adventistas. Los adventistas. Él conoce esta canción. Esta canción es real. Se usa tipo en templos. Se usa, se usa. Y funciona. Y bueno, Alfredito lo dejó. Funciona. No, yo lo dejé solo, Miguel, de un día para el otro. Voy a ponerlo. No me digas, Miguel. Me hace sentir un carpintero. Vas a comprar chicles y esas cosas para reemplazarla. Vea, fuma un pucho cuando salga. No rompa. Prende uno acá, Miguel. Por favor, prende tu puchito. Prende tu puchito, Miguel. Prende tu puchito. Yo prende tu puchito. Dale, vamos a hacer eso, Miguel. Yo no estuve anotando. A ver, por favor. Le contamos a la gente. Lo que vas a hacer es vaticinar finales de la NBA. Vaticinar todo lo posible. Se vio sangre ahí, ¿eh? Sí, sí. Ese día en el que haces y hay sangre. Walter White. Se terminó, Miguel. Se terminó. Walter White. Se acabó de terminar. Pero, pará, pará. Antes de esto, Miguel, hagamos un breve paréntesis sobre el tema masturbación. ¿Vos lo hacés todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo delizaste recién. Lo delizaste recién. Miguel. No, yo dije, dejé todos los vicios, como Chascarro pasó. Mirá qué pícaro que sos. Pero acá se pone... ¿Mique? ¿Mique? Acá se pone Elo Beder. Escúchame, ¿qué estás diciendo? Vos lo hablaste, vos lo sacaste el tópico. Eso fue a mí. Le empezamos a sacar la careta a Germán y le gusta mucho ese tema. No, te juro por Dios que no. Pero acá lo delizó él, boludo. Germán. No, no, sí, no, sí. A mí... Me avergüenza. No, todos los días no. A veces hay un día que se me escapa. Que no lo hago. Y al otro día me pongo a tiro. Me pongo dos. Ah, involuntariamente. Sí. La pandemia fue duro. ¿Sí? Sí. O sea, pandemia era en esos días. El otro día había un videito de Grego muy gracioso con Maratea. Que hablaban de lo denigrante que es por ahí pajearse un martes a las dos de la tarde. Sí, sí. Es como que estás en la última, ¿viste? No, no. Aparte... La depresión. No, no, te creas. Depende, ¿eh? Y al final hay algo de... La vida es una mierda. La vida es una mierda. Sí, qué bueno que es algo íntimo ese momento. Porque si alguien te viera o ver un video... No, no. Hay muchas historias de personas que los encontraron masturbándose. Bueno. Debe ser una de las cosas más... ¿Te pasó? Bueno, me pasó, pero nunca se habló. Porque yo era chico. Ah, no, no. Pensé que otra. No, puedo decir la de... La de la Conchita. La que hice Conchita. Esa anécdota es increíble. ¿Pero que la cuente? Sí, por favor. Mi padre vivía... Porque si es una anécdota impresionante. ¿Puedo contarla con una música un poquito más de anécdota? Por favor, mirá. Está disconforme, pero tiene que avanzar igual. Dale. Es un capítulo de Benigina. No. No, no, pará. Es un juego de cine. El Circo Xabli, ¿qué es esto? Nah, ponelo lo que quieras, no importa. Me hace a propósito, Gajás. Es así, con todas las anécdotas también. Es la canción de la anécdota. Mierito, vos vas a venir todos los días y vas a moderar la producción. Dale. Pero no te puedo meter clima con esto, con música. Es el Circo Xabli. Así cuento todo. ¿Qué querés? Es algo instrumental. Pero como que es un jazz. Un jazzito. Sí, un jazzito. El príncipe que pone el luchacito La sala American Airlines antes de embarcar Esa Bueno, una vez yo vivía con mi padre Y mi... ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado ese peón! ¡Mirá! ¡No, esto es introspectivo! Esto es porno, directamente ¡Claro! Esto es en un telo, lo estás contando ¡Claro! Bueno, pon lo que quieras ¡Telo podcast! No, decime, decime ¿Cómo lo busco? Decime, ¿qué querés? ¿Hay un tema de Stratovarius? No, pon lo que quieras Escuchá, no ¿Cómo era lo que vos decías? La anécdota de tu madrastra De aquel momento entonces Sí Yo vivía en la casa de mi padre ¿Más hielo? ¿Más hielo? No ¿Qué era eso? Por la música Ah, bien Yo vivía con mi padre En un sucucho Que era como Abajo de la escalera de Harry Potter Era el Four Seasons Al lado donde vivía yo Dudley Ahí Exacto Y mi padre vivía Estaba en otro cuarto Bajale un poco la música No, no No la cuento, no la cuento ¡No, no, no! No, pero ¿qué? ¿Qué, qué, boludo? Mágenle un poco la cortina Y pongan cualquier cosa Pongan la cortina con vos Con la voz cuando alguien está hablando Y ahí tienes razón Sí Entonces yo salguí de mi cuarto Y mi padre se había ido a trabajar Y se había quedado a dormir su novia Que me dijo Che, yo no sabía que ella se había quedado a dormir Pero su cuarto estaba lejos Entonces yo hice lo que suelen hacer casi todos los varones jugando Que es hacer conchita Que es Me voy a parar, permiso Sí Que es cuando vos Hacés Como te tirás todo para atrás O sea, vos te tirás todo para atrás Hacés así Y te da conchita Entonces yo estaba bailando Pero para vos solo le hiciste Para mí solo, obvio Conchita Eso era la Joder, joder, hacer conchita Era un triangulito naranja Era una gordita inglesa Tenías pelos Sí, era la tía de Ron Weasley Era la tía de Ron Weasley La tía de Ron Weasley Con un triangulito naranjita ahí De William Sí, sí, sí Es increíble Eso te hace Te hace una persona increíble Porque era para vos solo, Miguel Sí, y yo estaba así Tiro conchita Y bueno, me pongo a bailar así Medio conchita Pero medio furgoncita Pero ¿dónde? En el living Porque no había nadie Era un martes al mediodía Sin laburo Unworkable Laburando fuerte Sí, sí Dejando todo Estoy bailando ahí Me acuerdo hasta lo que estaba viendo ¿Qué sonaba? No, era como algo de Casi Ángeles Que mostraban en Canal 13 a la mañana Que era como te enseñaba Las backstage, las coreos Que no volvamos a ver Yo estaba bailando eso A ver si puede Pero así conchita Te mirabas Sí, no Lo que pasa es que tenés que estar Como fruncido Para que Tivo un pulito para atrás Sí Y viene Y en un toque Y yo estaba concha en el living ¿Y avisaste a tu mamá? No, no Se está enterando ahora ¿Vos estabas con un topcito también? No, yo me estaba yendo a bañar Al baño de él Entonces en la transición de ir en bola Desde mi baño Hice conchita Hice conchita Bailé un toque Y bueno Se encontró con Prince Bueno Y ahí me descubrió Pero no se habló más con ella No se habló más Es terrible Porque conchita 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 se hace cagando En general Claro No, nunca hacen conchita para jugar No, yo Con tus sobrinitas Conchita era cagando ¿Cómo? Conchita era cagando Era tiki Sí, pero jugar a eso No lo hacen cuando tus sobrinitas No lo hacen No No, flaco ¿Qué decís? Más sucio que una papa Gracia, ¿no? ¿Qué decís? Mutación feliz de los niños Es muy buena la negra No tengo pena Y no entiendo cómo es Lo de hacer conchita Bueno, ¿te querés que te explique? Por favor Por eso, ¿ves? Uy, las mujeres no saben lo que es Claro, no Quedé como que no tenías genitalia No, no, no Quedé como que no tenías genitalia Quedé como un pervertido hecho y derecho Claro Una persona que ha sido eso es rarísima ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Además es como algo normal Lo que hacen todos los hombres No, no Para mí Perdón, ¿qué es peor? ¿Qué? ¿No tener miembro O quedar como un pervertido? Quedar como un pervertido No, quedar como un pervertido Quedar como un pervertido, Miguel No tener miembro Si vos tirás toda la cosama para atrás Y lo agarrás con los muslos Es como La cosama Te queda como un quesito Adler de afro-naranja No, te queda conchita Sí, con chinga Estás haciendo reír mucho los pies acá atrás Es una grasada Te queda conchita Sí Aparte tenés muchos pelos Ahí Qué vergüenza Entonces se hace una conchita Y vos no sentiste una profunda vergüenza, Miguel Yo casi me muero de la vergüenza Está terrible Casi me infarto Me incomoda mucho pensar en la comida esa Pensaste en salir corriendo así Diciendo No No, y aparte lo peor es que si vos salís corriendo de espalda Abajo de culo te asoma el tulipán que es lo que escondiste Es como un nudo de un globo, ¿entendés? ¿Qué año era ese? Un llavero No, no Le mandaba el saco a tu papá No, no, yo creo que no lo habló Si no mi papá me lo hubiese dicho Mi papá más de una vez me ha dicho Che, pasó esto, encontré esto O sea, no te vas a dejar pasar ninguna Y eso Pero bueno, fue Era en otra época, ¿viste? Mucho control ¿Cómo se hace que esto? No No No, no, sacá, sacá Si no se ve nada Si no se ve nada Por las dudas Vos lo entuiste, te banean por cualquier boludo Bueno, son músculos Esto es así Y lo necesito a su ayuda Necesito ponerlo que hablemos de a uno Así yo después si lo edito no nos pisemos Tranquilo, moda todas las directivas que tengan Vos sos wino acá Vos sos wino Nosotros somos tus actores No, no, pará Esto es así Algunos de ustedes me tienen que decir O vos, Luqui O vos Me decís Che, jugátela ¿Quién sale campeón este año de la NBA? Y vos me decís Ya lo escribí anoche Está todo lleno Sí, sí, sí Pero hay ocho opciones Hay que grabar ocho tomas Medio granizo Ocho tomas hay que grabar No, esto es la granizo Es la Vitavela Te viniste con la Uro Sí, sí Y vos me decís Pero vos te vas a arriesgar A que todo el mundo en la red Después te putés Y le pifías Te diga Mufo y demás Arriesgate, nene Sí Eso lo dice Luca ¿Quién lo dice? Eso Vamos Yo hago la pregunta Yo hago la pregunta Interior día Lucas dice Arriesgate, nene Por favor Dale Y yo lo digo Aplauso Y grabamos las ocho Por favor Después guardate esto Para el día que sea la final Y que al día siguiente Suba lo correcto Dale Perfecto Para vos Entonces yo te pregunto Bueno, listo Arranca un brotecito en NBA Arranca un brotecito en NBA Tenemos que venir de una risa Sí Es así, boludo Muy bueno Bueno, jugátela Jugátela, eh Pero jugátela ¿Quién gana la final? ¿Vos o no, Golden? Uh ¿Te vas a arriesgar? Y después me la van a dar En las redes sociales Pero dale, Miguel La vida es una Para mí Para mí Ganan los Warriors 4 a 0 Barrida absoluta Uy, qué fue ¿Por qué aplaudimos? Esa ya está Vamos a la otra 4 a 1 Vas Ay, qué largo va a ser esto Dios No se puede cortar No, no Eh, bueno Es así Es así Y ahora jugátela Jugátela con lo de la final de NBA Para vos, ¿quién gana? ¿Vos o no, Golden? No seas cagón, eh Mirá que después te van a tirar de mufa Hacete cargo Pero dale, Miguel Largá Para mí Para mí no Siendo objetivo Viendo cómo juegan Cómo se paró cada equipo Los coach Cómo fue Cómo se comportan de visitante Para mí Para mí Me la juego hoy A decir que gana Warriors 4 a 1 No Para mí va a pasar lo mismo Para la posteridad, Miguel Vamos con el otro No, el desgaste total El desgaste total Che, bueno, mírame Júgatela, jugátela Para vos, ¿quién será el campeón de la NBA? ¿Golden o Boston? No tengas miedo A quedar con un mufa en las redes No, no, dale Tira, Miguel Tira, tira, tira una Mirá Eh Yo esto no es que yo Para mí es objetivo Porque viendo cómo juega cada uno Cómo se para Sí, aparte sabés Bueno, después Para mí Yo me la juego absolutamente Y te lo digo hoy Sí Dos, tres semanas antes Y después mufa, eh Mufa que me chupen los huevos ¿Qué fecha es hoy? Oye, no traje el reloj 29 30 de mayo Ganan los Warriors Salen campeones los Warriors Eh ¿Cuánto? 4 a 2 ¡Fuerte, eh! Va a ser duro, eh Va a ser duro Ahora vamos con Barri Vamos con Juego 7 Vamos con Juego 7 Juego 7 Hay que bancarlo La gracia de bancarlo Para ahí faltan todos los Boston Después Estuvo volviendo esa parte Él es así Él es así Él es tan espectacular Juega, se acabó La brújula entera Che, bueno Juega, jugatela con el tío NBA, Miguel Para vos quién sale campeón Si el gol de no Boston No le tengas miedo A quedar con una drapie Total No, no, no Juega, jugatela con todo Juega, jugatela Ay, 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 ay Va a estar peleado Sí Para mí van a llegar A Juego 7 ¿Sí? Y ahí Show completo, Miguel Y ahí ganan los Warriors ¡No! Ah, te la jugaste de fuerte Sí, sí, sí Me chupan un voto Me chupan un voto Bien, bien, bien Ahora vamos con Boston Despedilo, Luqui Hacemos la parte Boston Es así este hijo de puta Olvidate, boludo ¡Sos bravísimos! Sí Che, bueno Juega, jugatela con el tío NBA Miguel, para vos ¿Quién gana la final? ¿Boston o Golden? No le tenés miedo Mirá que después se corta todo Y queda como una piedra Arriegá lo que haya que arriesgar Pero arriesgá Ay, Dios Mirá que voy a tirar una jugada Y me la juego Y doy la cara Es fuerte Y mirá que laburo para el NBA La TAM Sí, sí, sí Yo sé esto ¿Vos sabés? No, pero no tendrás data No, no, está grabado Ah No es tipo Gana elba a la final Ah, ok, ok Para mí Mirá la que me la vi a jugar, eh Para mí es barrida absoluta De Boston ¡Oh! Está loco Está loco 4 a 0 ¿4 a 0? Campeón Haciendo honor al tatuaje Del que el fan que se tatuó Boston 20-21 Ah, está loco Estoy con ganas de terminarlo Escucha Miguel Si no me paga 10 mil pesos Yo no sigo Así es Me tenés que pagar 10 luquitas O no sigo Dale, vamos, vamos Dale ¡Es así! ¡No, no! ¡Claro! ¡Qué divertido! ¡No es una fiesta! Che, bueno, jugáete la mierda ¿Vos quién sea de campeón de la NBA? ¿Gol de nuevo? Uy, 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 uy ¿Me ponés? Mirá que esto lo sube Nacho a redes Y queda pegado No, no, me importa una mierda Lo que quede pegado Largá, Miguel Tirá Mirá, me la voy a jugar Sí Me la recontra jugó Pero bueno Aunque no esté de acuerdo Con este resultado Para mí ¿Te la tiro como timba? Sí Para mí ganan los Boston 4 a 1 ¡No! ¡No! ¡Uy, te pides, sabe algo! ¡Está muy seguro! Vos sos de salvo Bueno, queda Vos sos de Boston Vamos ¡Es así! ¡Ay, Germán! ¡Es así! ¡Sos un hijo de mí! ¡Vos no lo conocés a mí, boludo! Che, bueno, jugátela Jugátela como sale para vos La final de la NBA ¿Gana Golden o Boston? Upa, ¿me exponés? Sí, te expone ¡Jugátela, hijo de mí! No te hagas miedo De que haga una piedra Concha de tu madre Jugátela, eh No seas solete Boston campeón Pará, ahora te voy a ocupar la diferencia 4 a 2 ¡Ah! 4 a 2 En partidos En partidos Muy bien, muy bien Gracias, eh Gracias por venir Gracias por venir, mí Gracias por todo Vamos al ultijuego 7 ¡Qué largo! Yo pensé que era más fuerte Che, bueno Es así el hijo de puta ¡Qué bueno, Germáncito! Hacé lo que decís To NBA y nos vamos Dale Sí, para vos ¿Quién gana la final de la NBA? ¿Vos el de Boston? Sin miedo Porque a este programa Vienen todos a decir verdades Dale, dale, dale Manda, Miguel A todos a decir verdades vienen Bueno, pará, pará Que no es tan fácil Va a estar para mí tirado los pelos Pensalo igual, eh Para mí va a estar dura Ana, Boston ¿Me la juego? Sí ¿Cuánto? En el juego 7 ¡No! Para los que les gusta el show ¡No! Juego 7 Yo propongo lo siguiente ¡Listo! Ahora hacemos un MVP Con los 30 Sí, sí ¡Ah! Uh, pará Ahora tenés que decir ¿Quién es el MVP? Dale, Miguel Hagamos eso Decí que Con Curry y Tatum Solamente con Curry y con Tatum No, ya está Ya está Ya está, ya está Vamos a la pausa Vamos a hacer la segunda Tanda de la fecha Somos 20.000 personas ¿20.000 personas? Germán, hoy es el show del Maddo Sin Pija Sí, sí, sí Es lo único que tenemos hoy El Maddo Sin Pija Así que vamos a escuchar a Valcho Haciendo swing Ya venimos con más para la mano Streamer Dícese de la persona que realiza transmisiones Desde su hogar En su cuarto con la cama deshecha Seguramente en ropa interior Para miles de personas Mediante una plataforma digital Paren la mano Miguel Granado no se calla nada, ¿eh? Este tipo va por todo Sí, sí, sí A fondo ¿Murió Pelé? Así parece, Miguel No, no ¿Qué pasó? No, no Es un chiste del programa Miguel, ahí está Ahí está en las redes del chat No, no El chat todo el tiempo Los que me están agrediendo en el chat Que son muy pocos No, no Hay mil personas que te elogen y una que te está criticando ¿Quién te enseñó eso? No, bueno Pero lo estoy viendo Lo estoy viendo ¡Hazelo mi guarda, Miguel! Lo estoy viendo, boludo Lo dijiste muy honesto Ay, sí O hiciste las veces de él que cae en la broma No, no Si Miguel no ve programas nunca No sabe nada No, no Pero está en Twitter Yo soy el que después ve las reproducciones que tienen muchísimas Bueno, muchas gracias A ver, a ver No, me pone, no puedo llegar a leer No, te están haciendo chistes internos Caíste, Miguel, lo que te dicen Te están diciendo, por ejemplo ¿Le podemos contar de Esi? ¿Hay Esi acá? Uy, qué bueno, me encanta la Esi Sí, hacemos eso No, se canta Messi En lugar de Messi, se canta Esi ¿Viste la nota de Esi hoy? Con Recondo Gastón Recondo Bueno, mirá que casualidad a Recondo le hace falta bastante a Esi Quizá, viste que No, pero viste que No, pero viste que Recondo Llegó el progresivo Eso fue de palabra Eso fue de palabra Viste que Recondo era dosvidero Era dosvidero Dosvidero es muy bueno Dosvidero Era más vivero Dosvidero buenísimo Terminó de hacer la nota Messi Miró a cámara y dijo ¿Y ven? Porque la mamá de él no pudo abortar Está acá Ustedes lo hubiesen matado Boludo, de cuarta ¿Hijo eso? Sí Hubiese sido Y es verdad Con un arma en la mano todo Es un chiste Para mí se tiene que poder abortar hasta que el nene tenga 14 O sea, cuando tiene seis Todavía puede ser Entonces vos llevo a este pendejo sin fumarle Vamos a hacer lo que haga Excelente Bueno, según la constitución de actual, sí Sí Bueno La que planteás vos no La que planteó yo no Ah, vos planteás otra Es una pastillita al nene Yo siempre digo que la constitución es al pedo Está metusta Está obsoleta Y es una pastillita al nene No es nada raro No es invasivo para nada No es invasivo Para mí Ni violento Voy a llevar el pañuelo verde que tengo en la mochila Para mí Para mí Para mí Para los vestidos de los Fénix Sands Cuando venga de los Boston, bueno Lo mismo con los viejos ¿Qué pasa, Alfredito? Una pastillita cuando No ¿Perdón? ¿Vos estás hablando de asesinar a gente que nos dio el país que tenemos o no? No, no, para nada Hay que cuidar a nuestros viejitos Escuchame Miguel, ¿viste la nota comisio o no? Vi un pedazo Del 1 al 10, ¿cuántas ganas tenés que la gente tenía que ser campeón? Qué básico ¿Qué palabras se hace más que le dijiste esta? Vi cuando contó la historia De la camiseta que abrió El lugar para ver las cositas No, la creí que no Vuelve muy buena, sí, elijo creer Es muy buena para no creerla Es bueno que lo he jugado Juega bien ese Messi Juega el nene, el nenito Aparte encima lo más difícil Ninguno sorprendió tanto como el tuyo Tener abajo la camiseta De Ellen Newells Shockeó Tanto como va a shockear que salgas a la cancha Y mires el palco y no esté ahí Enajenado, ¿no? No me va a importar en lo más mínimo, querido Bueno, medio lo deslizó No, sabíamos que estaba siempre Pero Pero no, no Te voy a contar una anécdota que no la conté No, que está pisando a Messi, nene No nos daba cuando estábamos ahí para ver dónde Es Messi Lo vio todo el mundo esto, Miguel Del festejo ese que no Estamos reaccionando a la nota de Messi No, no lo conté Lo conté cómo fue la situación, pero Estaba la noche antes con Antonella ahí Acostado y decía Tengo que hacer algo perdido Tengo que hacer algo ¿A usted lo sigue, Messi? Sí, yo tengo dos Mirá, a Messi Escucha, ¿tuviste alguna interacción con él alguna vez? Sí Contame ¿Una vez tuve una? Sí Y después de nuevo No, no, no Miguel le chupa un huevo No, no, no A ustedes por lo visto le chupa un huevo No, yo se lo vi Miguel Llegó a la habitación La habitación estaba abierta Entonces no le hubiera puesto, boludo Tiene razón el pibe que labura en los medios Ustedes se querían Jugando a las figuritas ¿Quién les querían los medios, boludo? Ya la vio todo Escuchame Interacciones con Messi A ver, la busco Por favor ¿Cuál fue el último mensaje a Leopold? Hoy le escribí ¿Sí? ¿Sí? ¿Para felicitarlo? ¿Se puede leer? No se puede leer No, no, no No, no, no Te juro Esta vez no se puede leer, Luka Bueno, ¿lo puedo leer yo? No, no, no Confía en mí Hay una agresión Pero confía en mí, Germán Yo lo mencioné en una historia Lo mencioné en una historia el otro día A ver si me mando una camiseta de vuelta Lindo Lo vi ¿La viste? ¿Cómo andás, loquito? Te molesta un minuto El 1 arranca un programa de radio En Buenos Aires De 3 a 16 Me gustaría sacarte al aire para saludarte ¿Te copás? ¿Año? 2017 Te lo agradecería muchísimo Avísame si me lees y se te canta A ver, eso grande, loco, éxitos Con eso la pegué ¿Él te deja el visto o qué? No, pará Ahí me contesta Hola, loco, ¿todo bien? ¿Loco? Sí Si no hay drama con el saludo Te lo mando Pero el tema es que la nota no te enojes Pero haz una banda que no hablo con nadie Me están pidiendo de todos lados Si lo hago una, tengo que hablar con todos Gracias, hermano Le paso mi WhatsApp Sí Le digo lo que tiene que decir Migue, éxitos con últimos cartuchos Programa de radio que arranca Y voy a escucharlo desde acá Amanezco Le paso a mi celular El otro día amanezco con el video del Kia Ah Me digo, gracias, no sé qué Muchas gracias, chale Gracias, mí Y después Lo mencioné en muchas stories Todo fue visto Clavó visto ¿Pero te mandó el saludo? Sí, me mandó el saludo Ah, bueno, lo sabía Sí, sí, salió al aire aquella vez Y sin likes Es que no lo tengo acá Fue por el WhatsApp en 2017 Estamos en Blue Después, gracias, amigo Él subo una foto Creo que con Anto y las vendís Y le pongo, amigo Salute Buen año Qué linda familia Gracias, amigo Que tenga un gran año Ah, bueno, bien Y después A una le puse rico, bebo No me contestó Feliz año, puto hermoso Rico, bebo ¿Eh? No me contestó Mentira En un momento le contesté Una story que él estaba grabándole El orto a la mujer Y puso ¿Qué haces, señor? No me contestó Después acá me clavó el visto Ya está Hay un momento Se murió la relación Señor, no muestre el traste De su germo así Lo arrobé Todos vistos No, claro Hay un momento ¿Le puso? Sí Hay un momento Pará Hay un momento Que abandonaste la relación ¿No? Está desgastado el vínculo Sí Sí, sí ¿Viste? Porque esa del culo Es que ya estaba abandonada La relación Te portaba un carajo Era más para hacer el chiste Para vos mismo Que para que sea recuerdo A Lebron le mandaste alguna vez más En un momento Se había puesto a mandarle A jugadores de NBA Sí Tengo más relación Con otros jugadores De la selección ¿De qué? Como por ejemplo Ángel Fideo Di María Sí Ah, sí El Papu La semana que viene Va a venir a mi casa Ángel Fideo Di María Vamos a grabar Sí, de veras Sí Sí, va a estar bueno Para Diez Pien Y va a venir con Jorgelina Estás con ganas Y con los chicos Aguante el fútbol, amigo Pero Ángel ya salió En tu programa Playroom Pero no personalmente A mí me gusta mucho Jorgelina, su mujer ¿Cómo procede? Ajá ¿Viste cómo se picantea? Sí Ah, sí Los mata a todos Los mata a todos Jorgelina Cardoso Sí, muy guán Es como la mujer de Catadillas La Claudia Es más Escuchame Ay, ¿qué te quería preguntar? Ah, estás metido No, boludo Quería preguntarle algo Ah, no ¿Quién es el jugador de NBA? Eso, eso Harrell Al que le decís Gritting from Argentina ¿Te acordás? ¿Qué le contestó? Hay uno que le contesta Montrés Harrell Le contesta Y lo que pasa es que le ve Que le lleva un gordo Un millón y medio de seguidores Lo contesta, boludo Los que están arriba Los que están muy arriba Que tienen muchos seguidores Los que tienen pocos seguidores Por ahí contestan Posiciones de este, ¿quién es? Ah Pero tipo un Lebrón Un Irving No Pero le mandaste a todos Sí, le mandaste a todos Yo he estado cuando le has mandado a todos Y el más Out of context De cualquier cosa ¿Con quién soñás que te conteste? No Que me hayas mandado Y así me dio un juego Y te contestó Tipo César Millán El encantador de perros Ay, vos no sabes que ninguno No Los que me gustaría que me conteste No me contestaron Pero Messi me va a admirar una banda A él me contestó Yo le contesté en realidad Mira muchísimo Él está todo el tiempo perdido Se lo dijo a Recondo ¿Le dijo a Recondo? Sí, pero no lo pusieron al aire Bueno, Germancito Entonces vos no vas a leer el mensaje Que le mandaste No, no Te lo muestro Te lo muestro El otro día le escribí Le pedí que haga el ranking de amigo De su grupo Ah, mirá Después le puse nada ¿Cómo está Miguel en el ranking de Beder? Muy alto Últimamente está muy alto Miguel No le importa mucho No, no No le importa nada Te diría ¿Muy alto es bueno o malo? Bueno, estás bien ubicado Estás bien ubicado ¿Top 10? ¿Top 10? Están en el top 10 ¿Sí? Ojo, se ha caído Vos subís y bajás Oscilo Oscilas Y bueno, así son las relaciones Pero el ranking de Germán es muy bravo No, es muy bravo Y que estés alto vos ¿Y quién está ahí, por ejemplo? Y está... Hay muchos no famosos Siempre es la misma charla Pero hay muchos no famosos ¿Qué conocés? Tito ¿Pero qué día te cuentan todos? Y lo veo en la semana Ellos son testigos Muchos de la semana A veces me voy a llenar No, los que lo invitan a jugar al fútbol Y no nos invitan a nosotros Pero ¿y por qué va a Lucas? ¿Vos vas a jugar al fútbol? Sí, no, Lucas va porque es famoso Soy muy famoso ¿Y tus amigos nos quieren a nosotros? ¿A mí, a él? No, a otra generación ¿Qué viejos son? Y mi edad, 40 O sea, más Pablo y Pachu que Miguel No los conozco Y no tenés por qué conocerlos A Pablo y Pachu No, a Pablo y Pachu Yo creí que hiciste a mis amigos Pero el Copón Famosos No, el Copón Famosos Compartí el lugar con Ginóbili Miguel está en el Copón Famosos ¿Ginóbili está alto? Por el simple hecho de ser Ginóbili No lo conozco Y bueno, es la misma Ya lo dijimos, boludo Es lo mismo por lo que vos vas a jugar al fútbol con él Si vos fueras Lucas Rodríguez NN No irías a jugar al fútbol Y pero si no irían a un fútbol de todos famosos No, vos lo invitás porque es famoso Simplemente faltaba uno y lo invité a Lucas A vos te mantiene el lugar Lucas Rodríguez Yo lo dijimos ¿Es el lugar de fútbol? No, boludo Jaremán ¿Tenés para hacer el show del modo sin pija? Hacé primero tu truco y después conmigo No, hacé con soga ¿Con sogas? Con una soga Oh, linda, a ver Bueno, vamos Dale Se viene el primer truco de la noche, Miguel Me gusta ¿Saben magia? ¿Hiciste alguna vez? No, 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 pero me gusta ver Acá quedó una Es para vos Tranquilo que no Esta te la regalo Eh, se lo vamos Necesito cuestiones técnicas ¿Cómo es esto? Fijate como vos quieras Ah, bueno No hay mucho Le voy a dar una Le voy a dar a elegir una carta a Miguel Miguel Decí basta cuando quieras Dale ¿La tengo que mostrar a la cámara? No, sí, después Basta ¿La elijo? Sí ¿No la muestro? No la muestro Mostrala Yo me tapo los oídos ¡Es el show del mago! Los ojos también Está todo tapado ¿Se vio? Estás viendo No, boludo Lucas, estás viendo ¿Cómo voy a estar bien? Mostralo, mostralo Ahí va Listo ¿Está? ¿Estás viendo? No, boludo Ahí está La gente Listo Pero el programa de radio de la historia Dale Ahí lo mostró Mostró Miguel Miguel la carta Dale la carta a Germán No mires Buena, buena que cayó para arriba Ya la tengo, creo ¿La tenés? Sí Germán Es el mago sin pija Ahí está Poné la carta ahí Listo Está la carta del medio Vamos a mezclar Ya viene Zap Vamos a mezclar Vamos a cortar Es el mago sin pija Vamos a mezclar una vez más Mirá Miguel, eh Vamos a cortar Y ahora Es el mago sin pija Y estoy como tratando de entrar en el nube Se viene Se viene Nada, imposible Es raro lo que hace La música es espectacular, eh Es el mago sin pija Es el mago sin pija Toda chupeteada la carta Vos tenés que tocar después ese mazo No, no, no La tenés en la boca La tenés en la boca La tenés en la boca No, me la canté de papá que tiene esa carta Yo no voy a abrir Nada, imposible Señoras y señores La carta Señoras y señores La carta Es el mago sin pija Soy lleno de la boca Es el mago sin pija No tiene bolas de duda igual Es el mago sin pija ¿Qué dice el mago sin pija? No, no, no Hay mucho pija Dios Te dice subir por mi esófago, Miguel Pero escuchá ¿Vos sabés magia? Por Lucas, digo No, salí y me sotó babiada ahí Ah Te voy a comprar otro mazo, ¿no? Ay, sí Bueno, pero Y bueno, pero valió la pena Che, boludo Es alto truco, es igual Es un buen truco Nunca me animé a hacerlo en este escenario ¿Cómo se irá a volar? No, 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 no estoy a la altura No estoy a la altura Yo ayer, el otro día hice un truco Que había guardado una carta allá Y me lo bastardaron No, porque te equivocaste Mirá ¿No te dio bien? Sí, lo he hecho con un solo detalle Con un solo detalle El color del mazo era distinto ¿Qué pelota? Ah, ok, ok, ok Hizo tu carta es el once de vato Igual no había necesidad de exponerme como me pusieron No, tremendo Ay, Dios Ah, bueno, la soga del bajo de sin miembro ¿Ven el nudo ahí? Sí Muertísimo Sí A ver, a ver ¿Qué necesitamos técnicamente, Germán? ¿Qué hago? ¿Qué necesitamos técnicamente? Nada, nada, me paro No, lo hago así, lo hago así Hacelo ahí, mirá Mirá, ¿ves? ¿Ves? Es el mago con soga esto, ¿no? ¿Cómo piensa? Pensa el mago Es el mago con soga Ay, yo Ay, mago Ay, mago Ay, mago ¿Qué hiciste, mago? Sí ¡Sí! ¡Me llamé yo el nudo! Es el mago sin finita Soy yo De la boca Es el mago sin finita ¿Qué opinas de este concepto? Para mí hay que llevarlo a fondo Por supuesto, hay que chocarlo a fondo Muy bien, ¿eh? Sí, me gustó Sí, güey Ojo, mucho laburo acá Eso era lo único que había en el... Mucho laburo La rutina Ay, Dios Hay que hacer la conchita de... Conchita de miel Miguel, yo tengo una pregunta para hacerte Desde hoy Que es Vos comes muchas pipas Pero en vivo Nunca te voy a comer pipas en la vida En la casa Eh... Nunca fuimos a un lugar y estabas comiendo pipas Sí, como bastante, ¿eh? Sí Y las como con cáscara Y de hecho voy al maño con sangre ¿Con cáscara? Sí, porque las como ciencias No, ¿viste? Que yo no dejo como así Como el enfrente a un club Las coman ustedes Y eso hace mal Como cacahuas Sí Sí, pero tantas cosas en la vida No hace mal La indiferencia Eso se come mucho en la cancha de estudiantes Sí, en todos lados Mucho en la cancha de estudiantes Está hecho el laburo O el maní pelado Claro, el maní pelado El maní pelado con cáscara Y sal está muy bien ¿Son de salar? Bueno, te la jugaste Es una buena pregunta Esta sí que fue buena Esta sí que fue difícil, ¿eh? Eh... Sí ¡Sí! Bueno, tardó menos que en el animal preferido, ¿no? Ah, animal preferido la tenés, ¿eh? La pantera Ah, la pantera La pantera, la pantera ¿Y la pantera por qué era? No, porque me gusta Porque es muy sigiloso Sigilosos Y yo tengo Los autos Los linkeo con animales Los autos que he tenido Siempre fueron un animal Ah, ¿sí? Sí, la panterita fue mi primer auto ¿En serio? ¿Y ahora la actual? Un Clio fue una panterita Un Clio negro Una panterita linda Bien ¿Era sigiloso o hacía ruido? Era muy sigila Sigila mal Un Miguel Brad Pitt El Miguel Brad Pitt Sí, no, no, no Eso fue hace poco El primer auto lo tuve tarde Y después El Tibu El Tiburón Uh, el Tiburón ese Era bravo No Me paraban en todas las esquinas En todas las esquinas En un vento Bien secuestro Le bancaba el agua Bien secuestro Bien secuestro No, la de ahora se llama la bruta Uh, apá Fino todo, ¿no? Pero la bruta no es ningún animal No, no, no Pero vos sos capaz de llegar a una estación de servicio Y decirle Lléname la bruta Por favor Sí, lléname la bruta De súper Lléname la rey Eh, que las nenas duerman juntas ¿Esa la sabían, no? No, qué es eso Oh, estábamos una vez Comiendo acá cerca En un local Medio chetón Y vienen dos pendejos Que no voy a decir quiénes son Pero son conocidos Muy ricos Eh Ricos millonarios Sí, sí, porque su padre es un ruido de una marca Ah, bueno Pendejos ricos, ricos, lindos pibes Y aparte ricos Ricos nivel Viste que la gente rica, rica no es famosa Ricos nivel Ricos nivel Que su padre se divierte tirando chanchos en helicóptero Uh, sí Muy rico De hecho, el padre debe ser amigo de ese Quizás, eh, sí Si no es ese Oligarquía argentina Si no es ese No, pero eso debe ser un grasa con guita, no oligarquía Oligarquía de Mitre Claro Ah, no, bueno Eso es oligarquía tradicional Sí, sí Yo entiendo lo que decimos Ah, vamos a hacer La clase No, la oligarquía tradicional puede no ser millonaria Claro, porque Pocho la Bessi es clase alta, más así No Bueno Sí, pero no es lo que Pocho la Bessi no se divierte tirando chanchos No estoy hablando del nombre propio El lugar como un Pocho la Bessi no se divierte tirando chanchos Es el dueño del PSG que tiró chanchos Ya sé, pero No, no, pero no No, bueno, no No, porque el tipo que tiró chanchos en Punta del Este Para mí no es más rico que el que No, no, no Para mí es el tipo Florentino Pérez Pará, igual Fue uno que tiró chanchos Igual se dio a Luca un chancho, boludo Claro, boludo Y el alquilar del helicóptero Claro Bueno, y llegan así Llegan a un restaurante Uno tenía un camaro negro Y el otro tenía, como decirte, el otro Un Mustang Sí Pero dos chiruso Que va a decir negro Dale Haciendo ruido Sí, era ahí como Dale, papurri, no sea cachilo Ahí Bro Corte Bajan así Y le dicen al Vale Parkin Más bueno le vale parking Le dicen Dos hermanos son iguales entre sí Muy parecidos Ah Ahora les digo No fueron juntos No, pará Cada uno en su auto Llegan al local Bajan Le tiran la llave al Al parque Y le dicen Que las bebas duerman juntos No Más merza No se puede decir Ahí lo nombraron Ahí lo nombraron Ahí lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Ah, pensé que nadie No, no No, no No Que las duran Y el Vale Parkin Dijo, ¿sabés las cosas que escucho acá? Eso no es nada ¿En serio? Y porque era un local de esos cachilos ¿Viste? Y a cero la cruda A un Vale Parkin Es buena Uh, es linda Pero ya terminó Y bueno, Miguel Para la próxima La gente sueña En una segunda temporada Es así ¿Vuelve o no la cruda? La gente te lo pide Por la calle La gente se para Que vuelva Que vuelva Que vuelva Miguel, la gente te para en la calle Y te dice que vuelva la cruda Me voy, Rey No, ¿te vas? Nah Ya terminá Ya terminá Un carbohidratito, ¿no? Ya terminá Un carbohidratito, ¿no? Un ratito Un ratito No hay una piscita de Kentucky Uh, una crepita, ¿no? Comía, están buenísimas las crepitas ¿Querés unas soperitas? Tengo unas soperitas, si querés Ah, ¿sabés qué? Ah, no, no, hasta que Tengo grisines, talitas Sí, sí Las talitas Germán entrega mucho talitas Pero te voy a contar una cosa, Miguel Que la otra vez me negó a Banitos Me los negó No, no, eso es una gran golosina ¿Cuál es? Pero me negó ¿Quién? Vos preguntaste hace poco O vos preguntaste hace poco Golosinas nacionales Creo que no se habló acá, Miguel No, acá no se habló Pero no podemos hablar Lo habrás escuchando en todo el radio No, que lo dio quieto ¿Qué golosinas son nacionales? ¿De verdad? Alfajor Sí, alfajor La Bauquita La Bauquita Sí, bueno, pero eso Las marcas, ¿no? Sin marcas, sin marcas Pero como invento, digo Como invento Sí, el alfajor ¿Es argentino? Creo que sí Tipo en la canción de Cordera La argentinidad del palo La alfajor La alfajor Igual la cantaste Segurísimo No, creo que sí, creo que sí La transfusión sanguínea El 6 a 0, Perón No, qué lindo La huella digital La huella digital La huella digital es muy autorreferencial Porque no es que Argentina inventó la huella digital Las huella digitales estaban ahí No es que a partir de que Argentina lo inventó Él empezó a dibujar la huella digital Sí No, boludo La huella digital ya la tenían los seres humanos Obvio, boludo Y la Argentina lo que detectó es que estaban Pero no inventaron la huella digital En la Argentina se utilizó Se empezó a utilizar como Eso Reconocimiento Reconocimiento humano Es como decir que alguien inventó el dedo índice Ese fue Dios No, no, no sea, boludo Dios inventó todo Es el crack número uno La creación Bueno, Dios es un poquito más agaroso que Jabula Ayer y un poquitito Pero con menos parismo ¿Sabés en qué? Hoy estaba pensando en el Jesús ser humano Más allá de si para vos Jesús fue o no Hasta la bola El hijo de Dios Si teníamos roides, ponele No, boludo Jesús existió O sea, era un chabón que crucificaron Tampoco lo sabemos Un profeta No, boludo, sí Bueno, sí No, boludo, sí Es como decir que existió San Martín Está históricamente comprobado Mostra Yo te creo que existió un brontosaurio Porque veo al dinosaurio, el hueso ¿Dónde está Jesús? Bueno, pero se va contando Pero si lo agarra uno Pará, ese fue el cuento Escuchame ¿Vos viste el cadáver de Mariano Moreno? ¿Y sabés que existió? No No, ¿sabés? O sea, para vos Mariano Moreno Nunca existió No, pero Cornelio Saavedra Es más cercano que Jesús ¿Y qué tiene que ver, Miguel? También existió Aristóteles Antes de Jesús Y sabemos que existió No, que son todas ficciones No son ficciones Algunas son ficciones Son mitos Y otras cosas son realidades El minotauro no existió, por ejemplo Es un mito Existió una persona Que se llamaba Jesús de Nazaret Que vivió en Nazaret ¿Y vos cómo sabés? Que le pusieron una manta Y él estaba sudado Y sostuvo eso Esas son otras cosas Que corrió una piedra A los cuatro días Esa es otra cosa Bueno, una de las cosas Por ejemplo, el santo sudario Ya que lo traes a la mesa, Miguel Sí, claro Hay muchos santos sudarios No se sabe cuál es la verdad Si realmente el santo sudario Se trajo hasta la actualidad Pero que Jesús fue un tipo Existió, existió No lo sabemos Pero es un pelotudo Todas las reuniones Terminan con Miguel y Lucas Discutiendo Siempre lo mismo No lo sabemos No, sí Lo que no sabemos Es lo que decís vos, por ejemplo Si el santo sudario Es uno de los santos sudarios Que dicen que es Pero, pará ¿Cómo sabés que existió? Si solo A ver, si pasaron tantos años Que te lo contó gente Que ya murió Porque si vos me decís Que tu abuelo conocía a Mitre Yo te digo Bueno, existió Mi abuelo Rubén me lo contó Y estaba bien No está gagá ¿Puede ser tan egocéntrica Tu postura? No, egocéntrica Tiene que pasar por vos La persona para que existió O por vos Yo te creo Si tu abuelo lo conoció a Jesús Hay alguien que dice que existió Que son historiadores Que se dedican a eso Claro ¿Cuál? No, bueno Boludo como San Martín Nadie conoció a San Martín Pero una No, bueno, no Pero Chabón hizo algo Cristóbal Colón Pero hizo algo tangible Y Jesús también ¿Qué hizo tangible? La tabla de Moisés Por ejemplo Moisés creo que no es histórico Moisés es mito Pero pará No, pará No, no Creo que es así Es como el minotauro Escuchame Hay un tipo Que juntó gente En el Cabildo No sé dónde El más rojo Y bueno Y independizó el país de otro Y crearon una junta Bueno, hay un tipo A eso vos lo estás viviendo hoy Pero de Jesús Vos no estás mamando nada ahora Sí, boludo Sí, algo que inventaron literariamente No, maestro ¿Y cómo sabés que vivió? Pelotudo Hay un tipo Agarra esa piña 2020 años Históricamente comprobable Que hay un señor Que se llamaba Jesús de Nazaret Que era un profeta Para algunas personas Un falso profeta Para algunas personas No es un profeta Pero existió un tipo De pelo largo Que decía Yo soy el hijo de Dios Pero tenía pelo largo Porque no había peluquería No sé si tenía pelo largo Yo también le puedo decir Que soy el hijo de Dios Bueno, podés decirlo La hija de Maradona Tenía una Para mí no es No lo sabemos Me encantaría La hija Maradona Hizo un avión Ahora de Maradona ¿Sí? Sí Igual como obra literaria Está buenísima La Biblia es un libraco Es un libraco Te diría que sería Y si fuese más cortito No, no, pero Hay dos Hay dos Jesús Pero Jesús lo reconoce El judaísmo también Uno es el Jesús mito Como profeta Vos hablás de Jesús hombre El Jesús humano Es históricamente comprobable Que existió una persona Que se llamaba Jesús de Nazaret No lo podés comprobar Es la puta que me parió Boludo, los historiadores lo dicen Mostrame la momia Bueno, llamemos un historiador Por favor Pero vos lo llamás a Felipe Piña Y Felipe Piña Pará, no elaboré lo que iba a decir Solo quería pisar No, 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 no Llamá a la piña Llamá a la piña, obvio Pero Para mí te ganó Jugamos algo Para mí te ganó Te gano yo Pero te juego lo que quieras Un aéreo a Aruba No, apueste en dinero Un aéreo a Aruba No, no te lo voy a cobrar Porque hoy estuve toda la tarde Leyendo sobre eso Te haría trampa Sé que históricamente Existe una persona Que se llamó Jesús Y aparte de lo que yo te digo ¿Y quién va a decir Si Felipe Piña tiene razón? También se lo puede discutir Está bien Entonces anda el médico Que te diga Flaco, tenés un tumor Del tamaño de una naranja Y dile No, bueno, para mí también Hacemos una tomografía Mirá, y está en el tomógrafo Los historiadores también Trabajan sobre la realidad Es pelotudo Ay, Dios Eso es tupido Llamá a alguno, por favor Pero para qué vas a llamar Si en definitiva No le vas a creer Claro Bueno, pero una cosa Que vos ves en el tomógrafo La mancha negra en los pulmones Y otra cosa Debo decir Está bien, por eso Pero ahí hay un tipo Que está viendo algo Si ahora llamamos Al que inventó El museo británico Y nos dice Que Jesús existió No le vas a creer tampoco Claro Es verdad Pero bueno Llenamos tiempo del programa De eso se trata Miguel Pero escuchame Idioto ¿Y qué te copa Si hubiese existido? Si era igual que vos No, me llama muchísimo La atención Separando al Jesús mito Del Jesús hombre Que haya existido Un tipo hace dos mil años Y que hoy en día La realidad siga tan marcada Por ese tipo Que además de ser un tipo Para algunas personas Es el hijo de Dios Y para alguien es solo un tipo Me llama mucho la atención Es como Como Mahoma Claro Como una persona La parte de ser el hijo de Dios ¿Es parte de la historia? Ahí hay fe No, es parte de la historia Que él decía ser Él decía que era el hijo de Dios No, ahí hay fe No, no De parte de que los creen Pero lo que la historia dice Es que hay un tipo Que decía que era el hijo de Dios Tiene razón ese Está registrado En el registro civil Como que nació Jesús de Nazaret ¿O cuál es el apellido? Aparte otra cosa Si Jesús hubiese existido A ver, en la Biblia Está La Biblia arranca con el Génesis Bien Adán y Eva El paraíso La manzana Blá Ese es el viejo El antiguo testamento Bien Y después nace Jesús El nuevo es el de los apóstoles Les escriben los apóstoles Listo, Mateo, San Bernardo Listo Lo que yo estoy diciendo Uy, me olvidé Los apóstoles Mateo ¿Quién más? Todos esos Jesús, sí Mateo, Marcos Que son los que dan fe De la existencia de Jesús Claro Sí, está bien Y ahí va pasando de ¿No crees que si realmente Jesús hubiese sido El caporale de todos esos? El caporale Si es que lo vemos como hippie Realmente como nos lo mostraron Porque a lo mejor Era boludo Pero A lo mejor Steve Jobs Claro Steve Jobs Que también murió por nosotros Exactamente, sí Bueno, sí, por lo aclaro Claro Pero Pero lo que te estoy diciendo Pará Capaz que Jesús nos muestran Como hay El hippie De pelo largo Y a lo mejor Tiene la cara de Christopher Walsh Hace poco Se revisó La cara de Jesús Sí Dice que era mamorochos Y decía que era más negro Ah, sí Eso dije mamorochos Al frente de Comandé La realidad Muy chiquitita La mujer del pibe ¿Quién es? María ¿Eh? María La madre de Jesús Sí, quién es María La madre ¿La madre? La madre Ah, dijo la mujer Bueno, pero entendía ¿Quién lo parió? Ella lo parió No, bueno Ahí ya estás entrando En el mito No dije quién lo gestó Dije quién lo parió Se supone que No soy catequista Me gustaría Tener más información Llamemos a un catequista Se supone que Se parió Que se concibió Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo No, bueno Pero debe haber existido Una Y se lo engrampó a José Y José Dice el mito Que Iba al frente No, iba al frente Alto Cornamenta ¿No? Es el mito que ¿Está de piña? No, me parece que no No contesta No pasa nada No pasa nada Igual no sé si piña se especializa Claro Papá que piña te dice Mira, yo de religión No tengo ni idea Se llama lo del Papa Francisco Por ejemplo Pero él también va a tener Su visión sesgada Totalmente subjetiva Sí Bueno, vamos a hacer La última pausa del día ¿Te quedás hasta el cliente? Sí, sí, ya está Sí, porque aparte Merece ping pong Ah, es verdad Hay que hacer ping pong Dale Vamos a escuchar de Alaska Cinema Mall Me gusta Así que ¿Te gusta? Sí Ya venimos con más Amigues Streamer Dice ser de la persona Que realiza transmisiones De su hogar En su cuarto Con la cama deshecha Seguramente en ropa interior Y lo hace para miles de personas Mediante una plataforma digital Señoras y señores Último 10 minutos De este panel a mano de lunes En el que hemos gastado Muchísima energía Muchísima energía Muchísima energía Llegamos con nada Pero Ah, bueno A esto le llaman eso Gastar energía Fue mucho Miguelito Fue mucho Y bueno Es lo que tenemos Ya está Hay unos relojitos De padel watch Algo cuando La mejor indumentaria deportiva Una talita de Germán Tenemos Si vas a tener una talita La gente te esperó Con pipa y con coca ¿Alguna vez fuiste Un programa de tele Y ganaste algo groso Tipo un auto? Sí, dos autos ¿En serio? En el mismo programa En lo de Susana ¿Y te lo dieron al toque? Sí, a los 15 días Qué linda obra esta Ayer vi que la escuchaban Es una obra Pero pará ¿Cómo te ganaste los autos? Mi hombre puede Y mi mujer puede Ese llamaba el juego Íbamos tres parejas Gustavo Conti con la nera de Capristo Yo y mi Germu Y vos con tu Germu ¿Fuiste con tu Germu? Sí, con Fer Con la Jabru Previo a haber hecho el amor Como un tigre Me imagino Miguel Entonces llegamos y tipo ¿Cuántos chichitos puede comer tu marido en un minuto? Y literal gane con ese ¿Ah, sí? Y Fer pone, no sé 155 Fer pone 15 Si el otro pone dos Llega a cumplir los dos Son dos puntos Tenés que cumplir lo que apostaste Y ahí gané dos ¿Y dos veces ganaste? Una vez un 580 Y otra vez un palio ¿Y qué hiciste con los vehículos? Los vendí para cambiar el que tenía ¿Pero fue en un tramo corto? O sea, ¿te invitaron muchas veces? Sí, y una vez perdí Tres veces fui Y la tercera perdí contra Conti Capristo Ah, ¿siempre te tocaban ellos? Sí Muy bueno ¿Llegaste a ir a sábado 1? No Se le da canosa, ¿eh? ¿Qué? 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 No, no sé Lo dije, Miguel Lo dije, ¿no? Hola, se llama Prama Me está latiendo muchísimo el corazón Te voy a tener que pedir que te vayas de este programa ¿Qué es blockchain? Hola, yo ¿Qué es blockchain? Blockchain es lo de las criptomonedas ¿Y qué es? Me parece que todas las transacciones en criptomonedas Se hacen en la blockchain La blockchain es como Donde se hacen las transacciones de la criptomoneda Ok, perfecto ¿Ves? La bolsa Eso no es talentoso Saberá de algo No, pero si no Dije una... Pero es lo mismo de creer si vivió Jesús o no, ¿eh? Che, ¿y no aparecía piña? Jesús es así Es como el chiste de Jesús, ¿no lo sabés? ¿Cómo es? Estás loco Mirá que es mi mejor chiste Bueno, entonces tenemos que valorarte Este es el mejor chiste que tengo A ver, tiralo Está un tipo en una iglesia Diciendo para nosotros Ch, 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 ch Bueno, no estás en Isidro Por favor, quiero pedir Porque esta semana tengo Ch, 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 ch Solo en la iglesia Sí Mirá que es el mejor chiste que vas a escuchar Este video Esperá para nosotros Quiero ser certificados Por la salud de Mercedes Ch, 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 ch Eh, ¿quién es? Loco Se ha vuelto loco y Jesús Dice Mirá, es el mejor chiste que vas a escuchar en tu vida Mirá, sí, Jesús le dice Sácame los clavos, me quiero rasgar Pará, sacá la cortina Dice Sácame los clavos, vení, vení Que me quiero rasgar Y le empieza a clavos que le dice ¡Primero en la de abajo! Hermano El mejor chiste de Instagram Primero los de abajo El mejor chiste de Instagram Es así, chiste de Jesús ¿Cómo te molestó la cortina, boludo? Me decían la diagonal Pero está bien Estaban sacando primero los de arriba Entonces con las piernas Menos mal, menos mal que lo explicamos Teoría de la gravedad Y tenía la corona de espinas Cada vez con la frente te corta todo, boludo La que le pasó a Isa A Bebe El otro día vino Bebe Azul Acá y contó que un amigo La agarró de los tobillos De los tobillos, justamente La levantó Tipo Martín Cargajian Y le... Cayó y se quebró el cráneo El cráneo No, no, no Es mucho duro Bueno, eso le iba a pasar a Jesús Y se caía de arriba Claro ¿Se ve el pimponcito a Miguel Granados? Se ve el pimponcito a Miguel Granados Y se... Voy a empezar yo El pimpon siempre empieza con... Sushi o asado, Miguel Sushi, hoy sushi Programa favorito Porque me cae medio mal la carne ¿En serio? Sí, programa de tele Sí Programa de la historia Sí Naranja y media Bien Vino o Fernet Vino ¿Jazmín? Voy yo Los Simpsons o Futurama Los Simpsons ¿Juego favorito del casino? Blackjack ¿Cuánta gente tenés silenciada en Twitter? Bloqueada Silenciada No, silenciada nadie Bloqueada tengo como 5.000 Se puede decir 5 Sí, muchos ¿Qué más? ¿Twitter o Instagram? Twitter ¿Mar del Plata o Roma? Roma Bueno, porque hay mucha gente Que dice Mar del Plata Mentira, papá Está mal hecha la pregunta ¿Es Moscú? ¿O Mar del Plata? Mar del Plata Bien, viste ¿Por qué le gusta viajar? El tema de los aviones Porque están bombardeando Mis hermanos ucranianos, pelotudos Por una cuestión moral Y aparte vive el forro ese ahí Ir a... ¿Te gustaría ir a la luna? No ¿Cero? Cero Me da miedo el avión Todo eso, me da miedo ¿De qué equipo te consideras Simpatizante en la NBA? Hoy en día Hoy en día Vamos a tener que grabar dos opciones 29 opciones que grabar Y yo pensé que iban a ganar los Suns Yo también ¿Pero de qué si sos hincha? No, no soy hincha de ninguno Soy hincha del deporte ¿Del deporte? Sí, mirá Es así ¿Argentina campeón del mundo? Sí ¿Argentina campeón del mundo en Qatar? Sí ¿O te manda un mensaje LeBron James? No, me mando un mensaje LeBron James Mirá Pero capaz solo para saludar Sí, eso quiero Que me saluden Antes que... ¿Argentina campeón del mundo? ¿Messi, tu amigo Messi en Qatar? Sí, prefiero el mensaje LeBron Perfecto Esa era la pregunta ¿Conseguir leña barata allá en Pilar O Argentina campeón del mundo? Argentina campeón del mundo No, quiero que gane Argentina Y sí, Miguel, sos argentino de pura cepa Sí, sí ¿Que se caiga un canje O perder seguidores en Instagram? ¿Cómo es la pregunta? ¿Que se caiga un canje? Una acción, no un canje O sea, que le quitas O perder muchos, muchos, muchísimos seguidores en Twitter ¿Qué prefiero? Sí ¿En Twitter? Sí ¿Perder seguidores en Twitter? Ok Miguelito, ganar un Oscar Sí O yo te digo que hay una cosa, mágicamente Vos tomás una pastillita que das nuevo Y jugás seis meses en un equipo de NBA ¡Opa! Sí, siempre sueño ¿Antes que el Oscar? ¿Sabes con qué sueño? En realidad con un dispositivo que me enchufen Y me instalen la posibilidad de tocar infinito los instrumentos O sea, me despierto Tipo Matrix ¿Viste que Matrix? Me despierto mañana y toco la viola como Hendrix El piano como Elton John El bajo como, no sé, el que vos quieras Que vos quieras Como Malosetti Así, eso me encantaría Persona que más te hace reír en la actualidad ¿Tiene que ser conocido? No El hermano, el gemelo de mi cuñado Pero no la pantorrilla Mi cuñado tiene un hermano gemelo Que es muy gracioso ¿Querés que lo traiga un día? Y no sé, ahora me dejá con la duda La inquietud de por qué te hace reír Bueno, pero ¿querés que te diga un famoso? Decía un famoso Darío Orsi Dale Alguien que conozcan ustedes Darío Orsi Ah, para ver, se me pasó Se me pasó Película favorita Dejar de ser muy gracioso para Fer O empezar a cantar muy mal Para Fer yo no soy gracioso No, ¿cómo no? Y ya me agarró todos los chistes Me lo agarró, este no me lo agarró mi mujer Que hace 15 años Prefiero seguir causándole simpatía a mi mujer A la jabro ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? Agarrate cuando llego ¿Sabés cómo llega el tranito? Tener un barco o un avión ¿Qué prefiero un barco? Un lugar para vivir, Miguel Que no sea Buenos Aires Sí New York Un lugar para morir, Miguel O Volonsurmer Y sí, mi brother Como el Kia Milanesa de pollo o de carne? De carne, boludo ¿Ser Jesús de Nazaret o San Martín? San Martín Porque existió, ¿no? No, falta, falta Falta, falta Con mínimo 5 más Banda favorita Me gustan Banda favorita ¿Histórica? Sí Cerú Girán ¿Pueden matar a alguien? Sí ¿A quién? Se ponen oscuras No, no, no Claro Y no, papá No, no lo voy a decir ¿Ah, no? Y no ¿Tendrías un arma? ¿Lo tenés? ¿Tendrías un arma? No me animo De tener un arma, Miguel ¿Cuál te gustaría tener? Una Smith & Wisman Acorde favorito ¿Eh? Acorde favorito Uy, esa pregunta Acorde favorito La MAG7 Muy espiniteano todo, ¿no? Se habla MAG7 ¿El sexo es una pérdida de tiempo? No ¿Cómo? No es una pérdida de tiempo Estaba seguro que iba a ser Segurísimo No, también Venimos elaborando esta teoría Pero aparte No puede ser tan mala leche No puede ser tan mala leche Vos estás diciendo esto Que no solamente para llevar la contra Sí Pero el sexo no es una pérdida de tiempo Es lindo Sí Acompañado solo ¿Está sobrevalorado? Para mí, sí Eh No, no Quiero, pará Quiero decir una cosa Por favor Para mí lo que está sobrevalorado Es ponerla No tener sexo Hay muchas formas de tener sexo Ponerle a ser como un mono Eso está sobrevalorado Llegó el papá Pero el doctor K Pero para mí hay un montón de maneras de tener sexo Lo que te meten un plomero en el orto es tener sexo Y no estás sobrevalorado Incluso es frotarse tener sexo ¿Eh? Muy bien Obvio Ah, mira, eso es un sexópata Ah, legal Ahora cuando llegás Y ahora cuando llegás Miguel Bueno, ¿y cuando llegás? Yo te voy a llorar la nena en tres minutos Miguel, eh Miguel Y que no nos despierte la criatura en la mitad de la pantalla No, pará No me sabe quién le va a la mema A nadie Ah, no, te he esperado Eh, ¿no tenés ningún canje más en tu vida? A cambio de ¿Campañas o canjes? Eh, campañas Ganar guista con Instagram Sí Campaña A cambio de solo tener Eh, canje con NBA Store No, no, no Prefiero campañas Campañas Sí, sí Y ir y comprarte lo que vos quieras ¿Qué preferís a Boca o a River, Miguel? Ay, me ponés en una encrucijada Irme, sí ¿Ustedes quiénes son la mayoría? Yo soy de Boca Yo soy de Boca Estudiante Yo de River ¿Sí? Sí Deportista argentino con el que mejor te llevas Tinelli o Pergolini preguntan ahí Tinelli Tinelli Siempre lo decís Sí Deportista argentino con el que mejor te llevas Fabricio Colochini Mirá No lo hago público Pero con el Colochio hay una muy buena banda Eh, varios Da La Líbera Da La Líbera Mirá qué bien Rama de la medicina favorita Oh Criminología No, pero eso no es medicina Yo qué sé Por eso Eso, por eso Eh, rama de la medicina Y neurólogo ¿Te gustaría ser neurólogo? Me gustaría ser clínico Ah, saber todo de todo Oncólogo Ah, podés ser periodista ¿Podemos hacer de médico? Yo te digo que me pase un principio Rápidamente, rápidamente se puede Esto es ficción, chicos Dale, Miguel Y acá la que sale es tu germo Hicimos ocho versiones de una cosa Ay, ay, ay Ay, doctor Ay, estoy hace media hora en la guardia ¿Qué tiene? Tengo una puntada acá Ay, pero cuando me estiro más Es como que cuando estoy Me encorvo Me amaina el dolor Pero tengo una puntada acá ¿De ese lado? Sí Amaina Mira, apendicitis no es Porque está del otro lado Y más abajo Y puede ser el hígado O los intestinos ¿Comiste algo distinto esta semana? Justo, hoy me maté Fui a un asado y me maté Bueno, es eso ¿Es eso? Estás inflamado Traté por unos días No comer cosas Eh, inflamatorias ¿Un queterolaxito? ¿Sabes qué te recomiendo? Tomate cada una hora Un queterolax sublingual Para una hora es mucho, doctor Y te va a agarrar una ulcera Que vas a cagar los intestinos Y no te vas a doler más Para la última, última Porque son 57 Hacéle uno más Hacéle uno más Hacéle uno más Bueno, la última Bueno, cuando me paro Me caigo, doctor Me paro y me caigo Directamente Es una cosa Pierdo el equilibrio totalmente Y puede que tengas La lesión primaria En una parte del cuerpo Pero no El hígado es otro lado Las pelotas El hígado está a los dos lados Hacéle los mierdas Hacéle los mierdas Jesús tenía Podría ser una metástasis De un, de otro ¿Qué? Los médicos Flaco, tengo los sotolitos mal Nada mal Los médicos A la metástasis Se le dice lesión secundaria Es como la primaria Es el tumor primario Y después está lesión Por ahí puede ser una metástasis De lo que tenías En el hígado recién Que no te quise decir Que era eso Gracias Miguel Gracias Miguel por venir Viniste todo el programa Nos vemos mañana Comparen la mano Chau, gracias Gracias por todo chicos Mañana Viene Biden No, mañana Gente, adiós Chau 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 Chau